Y lo que hacéis me parece espectacular. Felicidades, chicos. Bueno, nos has prometido al principio del programa que te vienes un día. Sí, encantadísimo. Un placer, por supuesto, contar con ellos. Claro, si estás aquí en Madrid. Antes de irnos de vacaciones de verano, te vienes con Martín. Hecho, de acuerdo. ¿Te parece? Trato, súper. Te llamo, Álvaro, te llamo para concretarlo. De acuerdo, Martín. Un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Gracias. Muy buena tarde, familia. Gracias, Álvaro, un abrazo. Adiós. Muchas gracias, un abrazo. Pues, entrenamiento de fuerza para personas mayores, ejercicios y consejos para envejecer fuerte y con buena salud de Álvaro Puche. En redes sociales también lo vais a encontrar, Álvaro Puche, para seguir esas recomendaciones. Y Martín, tus invitados siempre chapó, chico. Gracias. De verdad, qué sección tienes. Gracias, gracias, Yane. Bueno, es que una buena relación contigo siempre hace que yo busque lo mejor para que siga y continúe. Hoy, qué bonito, de verdad, ¿eh? Listo. Porque vengo con el látigo, Martín, venga, ¿eh? No, no, porque yo vengo con las pilas puestas siempre por la duda, por la duda. Pero no, Álvaro, gracias por tanto. Martín, la próxima semana aquí. Sí. Ah, que tenemos la previa de maratón, que es en dos semanas, ya. No, la semana que viene, que vengo contigo, nos va a quedar una semana. Una semana, por eso, que quedan dos semanas. Ah, claro, desde hoy, sí, contando desde hoy, sí. Uh, no te queda nada. Sí, sí, el 28 de abril es la maratón de Madrid y el 21 vengo a saludarlos. Pues el próximo día lo hablamos aquí, ¿eh? Eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué me olvido, qué descarto porque no veo necesario y, en cambio, es muy importante? Es decir, de todo ello hablaremos con Martín el próximo día. Nos vemos mañana, martes, a las 3 de la tarde, aquí, en Cuídate, os quedáis con todo el equipo de La Pizarra. Adiós. Adiós. A ver, a ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos salud responsable. ¿Buscas el coche perfecto? En Automóviles Alhambra lo tenemos. De urbanos a todoterrenos, de 3.000 a 70.000 euros. Revisados y con nuestra garantía Mercedes-Benz. Automóviles Alhambra. No te lo pierdas en automóvilesalhambra.es La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan, no hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. La última vez que el Bayern Múnich no ganó la Bundesliga, la Minyamal estaba en primero de preescolar. Diego Pablo Simeone apenas llevaba seis meses en el Club Atlético de Madrid. España era la vigente campeona de Europa y del mundo. A Leo Messi se le cuestionaba su compromiso con Argentina. El Real Madrid tenía tan solo nueve Champions. Y a Xavi Alonso todavía le quedaban cinco temporadas como futbolista para retirarse. Como veis, han pasado muchas cosas desde aquella temporada 2011-2012. Aunque creo que ya por entonces intuíamos que Xavi Alonso tenía muchas opciones de intentar lo que ayer ya consiguió. No sabíamos dónde, no sabíamos cómo y no sabíamos cuándo. Pero estaba predestinado a ello. Hijo de futbolista y de entrenador, medio centro excepcional de los que entienden el juego, experiencia en tres grandes ligas diferentes y una vitrina con todos los títulos posibles que se pueden ganar gracias en parte a haber estado a las órdenes de varios de los entrenadores más trascendentes del siglo XXI. Un partido con Javier Clemente, el día de su debut con la Real Sociedad. 14 partidos con Blas Ciarreta en el Eibar. 39 partidos con John Tosak, 8 con Roberto Lave y 75 con Reinald Denue en la Real Sociedad. 210 partidos con Rafa Benítez en el Liverpool. 41 partidos con Manuel Pellegrini y 151 con Jose Mourinho en el Real Madrid. 79 partidos con Pep Guardiola en el Bayern Múnich. 82 con Carlo Ancelotti entre Madrid y Bayern. Y 11 partidos con Iñaki Saez, 36 con Luis Aragonés y 67 con Vicente del Bosque en la selección española. La historia de Xavi Alonso es que parecía escrita incluso antes de haber comenzado. Pero bueno, ya sabéis que el fútbol es impredecible y no sería la primera vez que alguien que parece predestinado a ser un gran entrenador nos termina decepcionando por el camino. Este, obvio, ya no va a ser el caso de Xavi. Su éxito con el Bayern Leverkusen en forma y fondo define a la perfección a un entrenador que ha bebido de todas las fuentes posibles, de todas las corrientes tácticas que existen hasta desarrollar una idea propia de fútbol. La idea de Xavi Alonso. Su Bayern Leverkusen ha sido agresivo, valiente e imprevisible. Ha querido tener la pelota y ha sabido qué hacer con ella. Ha atacado de forma eléctrica en 2-3 pases, pero también ha sabido tener paciencia cuando el rival se la exigía. Ha mejorado en defensa y le ha dado al equipo el carácter para remontar en no pocos partidos. De un plumazo Xavi Alonso ha borrado esa fama de equipo que no sabe ganar. Y ha convertido a ese Bayern Leverkusen en un equipo que siempre vamos a recordar. Es verdad que en frente no ha tenido al mejor Bayern Múnich de la década. No es el mejor Bayern precisamente del siglo XXI. Pero en realidad es que esto tampoco ha marcado la diferencia. Esto poco o nada ha tenido que ver con lo que está haciendo el Bayern Leverkusen en la Bundesliga. Porque a falta de 5 jornadas, para que veáis, el equipo de Xavi Alonso ya ha sumado más puntos que el Bayern en sus últimas 3 Bundesligas. Y todavía puede sumar 15. Entiendo que ya que delante no ha podido competir ante un gran Bayern Múnich, el de Thomas Tuchel, lo que está haciendo este Bayern Leverkusen de Xavi Alonso es competir contra los mejores Bayern de la historia. En el horizonte, por ejemplo, están los 88 puntos con Pep Guardiola. Y el récord de 91 con Hugh Hanks, el año del triplete. Ahora mismo el Bayern Leverkusen tiene 79 y puede llegar a 94. No sé si lo superará, pero puede. Y mientras, tiene un pie en las semifinales de la UEFA Europa League y está clasificado para la final de la Pokal. Es histórica la temporada del Bayern Leverkusen. Es, seguramente, inmejorable. Y aún así, Xavi Alonso ha decidido quedarse. Estaba el interés del Liverpool. Estaba el interés del Bayern. La sensación de que igual mejor no lo puede hacer. Y Xavi Alonso se va a quedar como poco un año más. No sé cuántos entrenadores podrían estar en esta situación. No sé cuántos entrenadores tomarían esta decisión. Pero se nota que Xavi Alonso ha aprendido de los mejores. Y parece tener muy claro, muy pero que muy claro, cómo quiere convertirse en uno de ellos. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Arrancamos esta semana importantísima para el fútbol europeo. Con la vista claro puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Hoy tenemos que hablar de lo que pasó en la Liga, en la Premier y, por supuesto, en la Bundesliga. Pero tenemos que escuchar a Luis Enrique, repasar lo que ha dicho Xavi Hernández. Hablar del triunfo de Xavi Alonso. Escuchar a Carlos Alcaraz y hablar de un Raúl García que hoy ha anunciado que se nos va. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 4 y 6 minutos de esta tarde, 15 de abril, lunes, que arranca una semana que inicia una semana espectacular. Porque pase lo que pase va a marcar la temporada. Ya venimos de un fin de semana trascendente en muchas ligas, pero lo de mañana, lo de pasado, también lo del jueves, desgraciadamente sin representación española, se las trae. Y claro, el domingo a las 9, Madrid-Barcelona. Semana de verdad espectacular para estar escuchando la pizarra de Quintana y toda la programación de Radio Marca, desde que os levantáis hasta que os acostéis, básicamente. Nosotros, de 4 a 7, vamos a estar aquí, con Adrián Blanco y Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ganas de esta semana? Sí, yo creo que apetece, ¿no? Lunes es menos lunes cuando tienes esta semana por delante. Es una de las mejores semanas de fútbol de la temporada. Yo diría que igual, que igual. Ojalá, bueno, no. Ojalá lo mejor sea la de las semifinales, porque colemos a tres españoles, allá un Doral de Barça y ahí encantados. Pero perfectamente puede ser la más disfrutable. A mí es que me encantan los cuartos de final porque tienen la proporción justa de... Partidos, emoción. Muchos partidos, no demasiados y emoción en todos, ¿no? Y además, tal cual fueron los cuatro partidos de ida, con las cuatro eliminatorias muy abiertas, creo que nos lo vamos a pasar en grande analizando la previa y, por supuesto, analizando el post de cada uno de los cuatro partidos. Exactamente. Ahora vamos con el tema de la Champions, pero oye, por ser un poquito ordenados, vamos con lo que ha sido esta jornada número 31 de la Liga Española. Falta todavía un partido. El Atlético de Madrid ha superado al Atleti Club. El Barça se aleja del Girona después de esa victoria y del tropiezo... Bueno, tropiezo. De la derrota, básicamente, del Girona en el Metropolitano. El Betis ha adelantado al Valencia, pero ojo que si el Valencia gana hoy en el Sadar, se acerca a la Real Social y adelanta al conjunto de Manuel Pellegrini. Por abajo, el Sevilla se escapa y el resto sigue bastante parecido, porque cayó el Cádiz, cayó el Celta, cayó el Mallorca y empató el Rayo Vallecano. No sé, esto ha sido grosso modo, ahora vamos a analizarlo al detalle, pero con qué titular, con qué resultado, con qué clave os quedáis de esta jornada número 31. Yo me quedo con suficiente con lo justo por parte de Madrid y Barça, con sus victorias en Mallorca y en el nuevo Mirandilla, con los goles de Chouamini y de Joao Félix. Ha sido una jornada descafeinada, yo creo que ahí estaremos de acuerdo. Una jornada de impas, ¿no? Sí, aunque yo creo que el Atlético de Madrid-Girona es un partido como para tirar del carro un poquito, esta jornada 31 que nos ha dejado algún sabor un poquito... Y el Atlético de Villarreal también, ¿eh? Con muchas acciones, que ya sabéis que aquí no comentamos tanto. A mí la segunda parte me parece un poco más raro. Es verdad, es verdad. Comenzó muy bien, con ese pasillo de los futbolistas del Villarreal y también de los campeones del 84. Y hago, mía, una frase de Alberto Ejogo. Este tipo de pasillos, muchas veces los hemos utilizado más desde la prensa. Se ha utilizado como para humillar al rival. Y realmente, quien hace el pasillo se está poniendo en valor a sí mismo, ¿no? Yo siempre digo que cuando se valora a un rival, lo que estás es haciendo un poquito de reconocimiento también de lo propio. Y ayer el Villarreal lo hizo. Y eso que Villarreal y Atlético tienen alguna tensión por el tema de las canteras, lo de Igor Oyono, que la verdad es que es un cañonazo que se llevó el Atlético después del Mundial Sub-17. Así que, habiendo esa polémica, hacer el pasillo, la verdad es que me parece algo muy bonito. Dicho esto, la imagen más potente del fin de semana en el fútbol europeo se vivió en Leverkusen. Fran González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Uy, creo que no te hemos escuchado. ¿Ahora? Creo que tampoco. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Ahora sí, hombre, claro. Hay una paradoja que al hombre fuerte de la reacción se escuche bajito. No, se resaca emocional, ¿no? Lo que pasó en Leverkusen. Bueno, le ponemos la primera falta a Bene, a la tercera le damos el juego del programa. Frank González... Él hace lo mismo con nosotros, ¿eh? Sí. Se apunta a todas. Pero no terminamos con el juego del programa. Frank González, ¿qué te pareció lo que se vivió en Leverkusen? Cuéntame lo más destacado, porque yo ya he arrancado con un poquito lo que fue el triunfo para Xavi Alonso, pero al final se habla de un club que no había ganado nunca. La Bundesliga, que había pecheado, no pocas veces, y que de manera inesperada lo ha ganado cinco jornadas del final. Yo creo que eso es lo más importante. Cada cinco jornadas del final se ha impuesto la ley de Xavi Alonso en este Bayern Leverkusen, que desde las primeras seis o ocho jornadas ya se veía que este equipo podía ser campeón. Rompe una hegemonía del Bayern Múnich once años después, algo que no es nada sencillo en la Bundesliga. Y creo que lo más importante es el valor de los futbolistas, que creo que están respondiendo a lo que Xavi Alonso le da en el campo. Hablo de los carrileros, un Bayern Leverkusen muy de carrileros, con Grimaldo, solo hablo de números en Bundesliga, nueve tantos y dos asistencias, o Frimpón con ocho goles y con siete pases de gol. Biers ayer yo creo que hizo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Bayern Leverkusen. Tenía que aparecer Florian Biers, que yo creo que es la estrella de este equipo, y bueno, ya lo que se vivió cantando incluso algún que otro cántico en español, yo creo que es algo increíble, y ojo a este Bayern Leverkusen, que puede hacer triplete, está cerca de las semifinales de la UEFA Europa League, y está ya en la final de Copa, frente a un segundo como es el Kaiser Lauten. Exacto, es que la temporada del Leverkusen todavía puede ser mejor. El dominio en la Bundesliga ha sido incuestionable, 25 victorias, solo cuatro empates, ninguna derrota en su casillero, 74 goles a favor, solo 19 en contra. Ha sido un dominio aplastante el Leverkusen en la Liga Alemana. Todos los futbolistas han salido revalorizados, o prácticamente todos, ha sido un Bayern Leverkusen exuberante en la UEFA, lo hemos analizado aquí varias veces, desde otoño, un equipo que daba gusto ver, es más, aunque hubiese quedado tercero, que podría ser un puesto más o menos al que aspirar esta temporada, teniendo en cuenta que está ahí el Bayern, que está el Dortmund, que está el RB Leyes, y competir con ellos y quedar segundo o tercero sería ya un éxito, si hubiese quedado así y hubiese jugado de esta manera, ya sería uno de los equipos de moda, ya sería uno de los equipos más bonitos de esta temporada en el fútbol europeo, pero es que ha arrollado, insisto, es que si suma los 15 puntos que puede sumar, que sé que es mucho, pero bueno, que si lo suma, llega a 94 y rompe cualquier registro, rompe cualquier récord, de hecho se puede permitir perder uno e igualaría el de Hugh Jenkins. Sí, estamos hablando de 94 en una liga de 18 equipos, que al final tiene ese plus, tiene ese mérito de hacerlo con cuatro partidos menos que en el resto de grandes ligas europeas. Es que se iría en proyección a más de 100. Creo que ayer vimos lo que es el Bayern Berkusen enchufado, que es una apisonadora, pero el equipo tiene un mérito tremendo en esas siete remontadas, con por ejemplo aquellos dos goles en el tiempo de descuento contra el Carabag en la ronda de octavo de final de la Europa League. En días complicados, Simon Rolfes, cuando le preguntaban, por una visión un poquito más general de la temporada, él se ha querido acordar, bueno, siempre lo comentamos, en Alemania es normal que el director deportivo esté en el vestuario, que esté sentado en el banquillo durante el partido, y él se quedaba con la charla al descanso en un partido que se le puso muy complicado al Bayern Berkusen contra el Leipzig, en un momento donde había Copa de África, donde solo tenía 13 jugadores profesionales disponibles, y Xavi Alonso daba un discurso motivacional de decir, oye, que pase lo que tenga que pasar, pero que caigamos con nuestros propios términos, y que el equipo acabó ganando 3-2 después de forzar un córner. Esa capacidad que ha tenido el Bayern Berkusen para ganar cuando el partido no estaba brillante, cuando salía el día malo, creo que es lo que le ha diferenciado de otros equipos que han aspirado a derrocar al Bayern de Múnich y que no lo han conseguido, así que nuestra enhorabuena desde aquí, porque, como dices, nos ha dejado Xavi Alonso y el Bayern Berkusen uno de los equipos que vamos a recordar durante muchos años. Y lo bonito, chicos, y con esto quiero concluir, ahora te pregunto, Fran, por el tema de la Premier, que está que arde, lo bonito es que, bueno, es un título que nos toca de cerca, por Xavi Alonso, por Grimaldo, por Fernando Carro, en última instancia también, aunque creo que no está siendo, bueno, la etapa deseada también por Borja Iglesias. Lo bonito, decía, es que el año que viene vamos a tocar madera, pero yo os diría que prácticamente todo el proyecto va a seguir. Es decir, si Xavi Alonso anuncia su marcha, o si intuyéramos que podía firmar por el Bayern o el Liverpool, creo que detrás podría ir Florian Birch, prácticamente seguro, que podría ir Boniface, que podría ir, no sé si Grimaldo, Frimpón, Kosonu, que a mí me encanta en el centro de la defensa, muchas opciones de que muchos jugadores se marchasen. Sin embargo, quedándose Xavi Alonso, y quedándose casi también con toda probabilidad Florian Birch, que es el supercrack de este Bayern Leverkusen, pues igual hace alguna venta, pero el proyecto en sí va a continuar, y yo quiero verles el año que viene, el Champions, porque normalmente a estos proyectos les roban todo en el mercado de verano. Y como el entrenador se va a quedar, puede pasar un poquito como pasó en Dortmund con Jurgen Klopp, que Klopp se quedó, y sí, vendía una gran estrella por verano, primero fue Ságin, luego fue Gozze, luego fue Lewandowski, pero el equipo fue competitivo y llevó a una final. De hecho, tengo muchas ganas de ver el verano del Bayern Leverkusen, de Xavi Alonso, precisamente por lo contrario que estás comentando, no por quién se puede marchar del proyecto, que ojalá se queden todos, y el primero en renovar ha sido Xavi Alonso, o el primero en anunciar que se queda ha sido Xavi Alonso, sino en quién puede llegar, quién puede reforzar este proyecto, de cara a la temporada que viene y su regreso a la Champions League. Sí, a nivel contractual, lo decimos que en Alemania no están obligados los clubes a meter cláusulas de rescisión, y la mayoría de los grandes protagonistas de este equipazo, quitando igual Jonathan Taka, acaban en el 25, pero todos los demás tienen contratos largos, no tienen cláusulas de salidas, y el Bayern Leverkusen va a tener el lujo de permitirse negociar, de decir, oye, si tú te quieres ir, tiene que entrar por ti una muy buena oferta que a nosotros nos pueda convencer. Pero es que, esto yo creo que ahora mismo se plantea poco, porque da sensación de ser un proyecto muy unido. No sé si estoy pecando aquí de ingenuo, yo creo que no, pero el Bayern Leverkusen ha hecho un gran trabajo en toda la previa a lo que ha sido la consecución de este título, en los despachos con Fernando Carro, con Simon Rolfes, son los que apuestan por Xavi Alonso, con Kim Falkenberg, que es el jefe de scouting a nivel internacional, asegurando perlas locales, como es el caso de Florian Birch, que jugaba muy cerquita del Leverkusen, en las cazadorias inferiores del Colonia. Entonces yo creo que hay un trabajo de largo plazo, en el último lustro, muy por detrás de todo esto, que ayer vio sus frutos, después de la golea de Albert Bremen. Xavi Alonso, campeón de la Bundesliga, en la Premier, tenemos muchas opciones de que también haya un técnico español campeón. Muchas opciones, por Mikel Arteta, pero sobre todo por Pep Guardiola, porque el City se ha vuelto a poner líder Fran, y hombre, sorprendente, sorprendente no es. Sabemos que el City, llegada a estas alturas, es un auténtico reloj. Quizás lo que no esperábamos, es que sobre todo ayer el Liverpool ante el Palace, pegara semejante tropiezo. Sí, porque se puede poner por delante un equipo como es el Crystal Palace, o incluso el Aston Villa, pero una de las cosas que ha demostrado, tanto el Liverpool del club, como el Arsenal de Mikel Arteta, es esa capacidad de reacciones, y de hecho ayer, en el momento clave, lo que te diferencia de ser campeón o subcampeón, es lo que se vivió este fin de semana. Es verdad, tengo que decirlo, que el rival del Manchester City, era bastante flojo, como es el Luton Town, ha ascendido esta temporada a Premier League, 5-1, ganó el equipo de Guardiola, cuando activó esa sexta, séptima marcha en los últimos tramos de partido, importante para los Citizens, no jugó Rodri Hernández, que descansó, el Liverpool cayó por 0-1 frente al Crystal Palace, y lo raro fue, que no llegó el tanto del Crystal Palace en los últimos compases, sino que fue al comienzo del partido, y yo creo que lo más sorprendente fue, la cita del Emirates, 0-2, cayó el Arsenal frente al Aston Villa de Unai Emery, que es un viejo conocido, del banquillo Gunner, y en cierto modo, pues se lo acabó devolviendo a la afición del Arsenal, demostrando que este equipo de Aston Villa, puede estar en la Champions el año que viene. De hecho está cuarto clasificado, probablemente el quinto de la Premier también se meta, que ahora mismo es el Tottenham, sería bonito, que entre los cuatro primeros de la Premier, la liga al menos económicamente más potente del mundo, para mí también a nivel futbolístico, hubiese tres entrenadores españoles, españoles, y en el Liverpool no hay un español, porque se había Alonso dicho que no, justo, básicamente, que da el Eurcusel. Gracias, Fran González. Un abrazo, chicos, chao. Oye, tenemos que ponernos ya con la mirada puesta en la Champions, ¿eh? Venga. Habla Diego Pablo Simeon a las 8, Luis Enrique a las 5 y cuarto, lo vamos a escuchar aquí, también habla Carlos Alcaz, enseguida también escuchamos lo que ha dicho Rafa Nadal, pero quien ya ha hablado, bueno, hablo en plural, porque han sido dos ruedas de prensa muy interesantes, son Pedri y Xavi Hernández. Escuchamos para empezar al técnico culé, dando la gran clave del partidazo de mañana en Montjuic. Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar, y durante el partido la puede ir cambiando, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura, tanto en defensa como en ataque, muy clara, independientemente de lo que haga el rival, y eso es lo que hemos trabajado, lo hicimos en la ida, nos salió francamente bien, y mañana prácticamente repetiremos, con alguna variante que nos puedan hacer, pero va de futbolistas, ya lo dije la semana pasada que esto iba de futbolistas, nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos, y mañana va de futbolistas, pienso que no va de entrenadores. Va de futbolistas, no de entrenadores, me gusta esto, Pedri ha hablado de su condición física, recordemos que no están ni Christensen ni Sergio Roberto, no son jugadores parecidos a Pedri, pero evidentemente abren un espacio ahí en la línea del centro del campo, que hay que ver cómo soluciona, cómo ocupa Xavi Hernández, yo lo tengo claro, va a ser con Pedri, no sé si en la base, no sé si en la media punta, pero el Canario va a entrar sobre todo, porque parece, y esto sería una notición, que se siente bien. Pues no pienso la verdad mucho en las lesiones que he tenido, por ejemplo, el pase del otro día es parecido a la acción en la que me lesiono en San Mamés, luego sí es verdad que me doy cuenta y me lo dicen, pero dentro del campo no pienso mucho, y bueno, estoy a lo máximo que puedo estar, con muchísimas ganas, y creo que las ganas y la ilusión suplen todo lo demás. Decía Xavi Hernández que lo de mañana será un encuentro de futbolistas, empezando por el Pepe Pedri, que seguro que mañana arrancará como titular, yo también lo espero de inicio, en ese cuadrado que vaya a formar Xavi con Frenkie Gundogan, entiendo yo en la base, Pedri y Rafinha por delante de ellos dos. Yo no sé si Pedri abajo, no sé si Pedri arriba, veo cosas positivas y contraindicaciones en ambas cuestiones, pero... Él ha dicho que se siente cómodo en las dos zonas. Nos ha jorobado. Abajo y arriba. Y es verdad, y es verdad, pero lo importante es que Pedri esté cómodo, sobre el terreno del juego, que esté bien, porque ya el otro día fue clave, y hombre, si Pedri está bien, primero el Barcelona gana enteros, y luego pensando también en el tema de selección española, cuidado. Sí, aquí hay un equilibrio complicado entre lo que es Pedri y lo que todos intuimos que va a ser. A mí Pedri, sobre todo cuando irrumpe, me parece un futbolista mucho más de base de jugada, pero es que en jugadas, bala de redundancia, como la de la asistencia el otro día, Rafinha contra el PSG, ves esa cuota de ser letal, que tiene Pedri. Sí, talento en una zona más diferencial y que le aporta más rendimiento al Barça. ¿Cuánto hay de futbolista más de tres cuartos? ¿Cuánto hay más de futbolista de base de jugada? Lo iremos viendo. Seguramente cada vez vaya a más, pero con Gudo Adante, estando también por delante de balón, yo tengo curiosidad, porque es que es lo que elige Chávez en el partido. Yo también. Luego lo vamos a debatir, luego vamos a escuchar también a Luis Enrique, pero es momento de preguntarle a nuestros pizarritas la pregunta del millón. Difícil, ¿eh? Bueno. Es difícil. Son pizarritas. Hay que mojarse. Venga. Venga. ¿Cuántos españoles, oyentes de la pizarra Radio Marca, se meten en semifinales esta semana en la Champions? 6, 2, 8, 26, 90, 92. Notas de bot, guachas de audio para que nos contestéis. ¿Cuántos españoles se van a meter esta semana en las semifinales de la Champions? A partir de 2, ¿eh? Hat-tricks. Sí. Los que digan 0, censurados. Vale. 1... No, pasas. Salvo que no tengamos otro. Si no, 2 y 3. Optimismo, optimismo. Que el optimismo también se contagia. Hablando de jugar y pasar, Raúl García sabe lo que es competir en Champions, sabe lo que es competir en Liga, en Copa del Rey. Raúl García tiene una carrera formidable. Por encima de la que alguno se podía imaginar al principio cuando no encajaba del todo en el Atlético de Madrid. Hasta, cómo no, la llegada de Diego Pablo Simeone. Yo lo había hecho muy bien en Club Atlético Osasuna, pero seguramente en un rol diferente a cuando llegó al Atlético de Madrid y le pusieron de medio centro, siendo él un media punta, siendo él un llegador. Hoy ha anunciado su retirada. Tercer futbolista con más partidos de la Liga, por detrás de Joaquín y Zubizarreta. Y un futbolista al que creo, al que creo, que han disfrutado tres aficiones, pero hemos valorado absolutamente todos. Porque es el tipo de futbolista que cuando tienes enfrente lo odias, pero con respeto, con admiración, ese cabroncete que quieres en tu equipo, que se me entienda bien, y cuando es uno de los tuyos ya ni te cuento. Así anunciaba Raúl García que ha llegado el momento. Llega el momento de cerrar esta bonita aventura y empezar otro. No es fácil, no te lo engañan. No es fácil porque siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, pero bueno, también soy una persona siempre muy cabal, muy consciente de los momentos, de las etapas, y como digo, afortunadamente, físicamente me encuentro bien, pero es más un tema a nivel mental que el cuerpo te pide cambios y creo que es el momento ideal. Una liga, dos copas, dos supercopas, dos Europas Leagues y dos supercopas de Europa de un Raúl García que lo deja por todo lo alto, entró desde el banquillo en la cartuja y marcó uno de los goles decisivos, la tanda ante el Mallorca. Sí, y es bonito de este momento en el que anuncia la retirada que todavía le quedan los duelos directos contra sus dos exequipos aquí en la liga, como son Osasuna y el Atlético de Madrid. Además, en el caso del Atlético, bueno, ese plus de poder estar en el Metropolitano, de poder recibir el cariño de la que fue su afición, bueno, lo contaba Juanma Velasco en los pormenores de cómo comunicó Raúl García su decisión al resto de compañeros con total normalidad, esta mañana en el gimnasio, bueno, como se hace en cualquier cuadrilla, nos han mostrado los jugadores del Atlético cómo son a nivel grupal en todas las celebraciones después de ganar la Copa del Rey y creo que esta historia contada Juanma también da ese plus, de la normalidad con la que se viven las cosas dentro de ese vestuario. En el debate, junto a Miguel Ángel Román Emilio Contreras y Ricardo Sierra, le daremos su espacio a Raúl García y yo os aviso, pizarritas, que si no pasa nada extraño, mañana, editorial del Rulo, ¿eh? Muy bien. Un jugador que hace 10 añitos cómo hubiese encajado en el Atlético, me dicen Dortmund. Va a ser un poquito la idea, vincular lo de Raúl García con el hecho de competir. Tirado de una banda. Sí. Y a ganar duelo por la tienda. A volver locos a los laterales del Dortmund y a marcar un buenito a balón parado. Básicamente. Luego, vamos con ello en el debate, pero antes vamos con una de titulares de Polideportivo, porque ha sido un fin de semana donde han pasado muchas cosas. Por ejemplo, Carolina Marín campeona otra vez, sí, otra vez, de Europa, de Badminton, perdón, ha ganado Maverick Viñales en el circuito de las Américas con una gran carrera de Pedro Acosta que fue segundo. No tuvimos tanta suerte en la Ansel Gold Race, se lo llevó Tom Pizcock y bueno, en el golf, pues ni Ram, ni Sergio García que se quedó tras el corte, ni Ola Zaval pudieron competir con un gran Scotty Sheffler número uno del mundo que se llevó el gran máster de Augusta. Eso sí, lo importante está en el tenis. Conde de Godó, sabemos que Carlos Alcaraz no va a competir, luego le vamos a escuchar al 5 y cuarto porque tiene algo importante que contarnos. Quien ya ha hablado es Rafa Nadal que sí que va a estar. Escuchamos a Rafa. A nivel personal para mí ya es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Así me lo tomo y quiero intentar disfrutar cada momento. Para mí pues las cosas han mejorado para esta semana y me siento lo suficientemente listo como para salir a jugar mañana y sin pensar más allá, sin pensar en cómo llego o cómo no llego. Totalmente realista que para mí simplemente estar aquí es una gran ilusión y sobre todo alegría de poder jugar otra vez en este torneo y en esta pista. Si tengo miedo ¿qué más puede pasar? Lo único que puede pasar es que vuelva a ocurrir otra vez cosas y no pueda seguir jugando otra vez pero no es nada nuevo que no haya pasado este último año y medio con lo cual si tengo respeto pues sí si sé que puede pasar sí y seguiremos adelante hasta que realmente uno pues o hasta que yo no tenga la sensación de que ya no vale la pena. No me pongo una fecha límite a eso. Puede pasar sí y me encanta creo que es la mejor manera de comentarlo mientras siga disfrutando mientras vea que es posible vale la pena ha dicho y por tanto va a seguir el bueno de Rafa Nadal. Toda la suerte del mundo en el Conde de Godó mañana a las cuatro partidos lo estaremos siguiendo aquí en la pizarra de Quintana pero ahora que son las cuatro y veintisiete de la tarde de este lunes una vez ya hemos puesto todo en orden vamos a analizar lo que pasó en este fin de semana en el Fútbol Español. La palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas que además de ahorrarte un buen dinero también te cubre el cable de recarga en caso de robo cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque ahorro más en mi consumo eléctrico y Álvaro vecino de Antonio instaló porque Antonio iba a tener paneles solares y yo no y Ana compañera de Álvaro instaló porque Álvaro no paraba de repetirlo yo quería vender la casa y sí la vendí mucho mejor porque cuando eliges lo mejor para ti eliges lo mejor para todos instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros si EDP elige la tierra Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP elíjela tú también calcula tu ahorro y consulta condiciones en EDPenergia.es ahora en Carglass por la reparación o sustitución de tu parabrisas te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día Carglass cambia Carglass repara pide cita en Carglass.es promoción válida hasta el 27 de abril consulta bases y condiciones en Carglass.es OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya con Monacolina K y Berberina esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil y por supuesto lo consigo en mi farmacia tenía que ser de Kern Pharma Marca y Radio Marca te invitan al Mutuo a Madrid Open podrás asistir gratis si sigas oído bien gratis a todos los partidos del torneo incluyendo las semifinales y la final ¿qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados no lo olvides encuentratusitio.marca.com ay los lunes ¿no te apasionan los lunes? el sol brilla con más fuerza el mar huele más a mar la gente está eufórica como me gustan los lunes y los jueves también Eurodreams el juego de loterías y apuestas del estado puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España tú podrías ser el siguiente Eurodreams Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad la primera parte no lo hemos hecho bien demasiado lento pocos jugadores bien posicionados entre líneas la segunda parte mucho mejor ha sido una victoria obviamente muy importante que nos acerca a ganar el título pero todavía no está faltando todavía muchos partidos faltan muchos partidos pero cada vez menos solo 7 jornadas 21 puntos y el Real Madrid mantiene la distancia de 8 respecto al FC Barcelona ya es de 13 respecto al Girona para mí el MVP del encuentro y no lo digo por el gol en Mallorca sobre todo por cómo estuvo en la primera mitad con el Real Madrid flojete y cómo estaba en la segunda con el Real Madrid mereciendo incluso marcar un par más fue Chuameni sí, sí, sí fue el mejor futbolista del Real Madrid sobre el césped muy completo su partido más allá del gol fue el mejor encuentro de Chuameni en bastante tiempo organizando el juego desde atrás jugando como pivote más posicional y después coronando su gran actuación con ese tanto de fuera del área es que yo creo que con Chuameni pasa una cosa al menos a día de hoy en su carrera Chuameni brilla cuando el Real Madrid puede presionar cuando está en campo contrario cuando puede ahogar al rival hacia adelante cuando está hacia atrás le cuesta un poquito más igual que Casemiro terminó disfrutando más estando atrás que yendo hacia adelante por un tema de bueno, físico Chuameni disfruta eso y el Mallorca no tuvo salida prácticamente en ningún momento ni siquiera con Murici ni siquiera cuando mete Abdón el Mallorca fue intimidante si, si es que al final el Chuameni también brilla en algo que brilla en otros futbolistas del Real Madrid que es en el cuerpo a cuerpo lo sitió Murici confesaba Aguirre después del partido que cuando estaba viendo el Real Madrid Manchester City en el minuto uno vio la amarilla a Chuameni y dijo vale este contra nosotros va a jugar seguro a ver cómo hacemos para poder apañarlo y sobre todo en la primera mitad al Mallorca le costó un poquito tener esa calidad y esa continuidad de las salidas para poder incomodar la meta de Loonin hay que tener en cuenta que el Real Madrid venía de un partido de Champions pero el mayor que venía de lo de la Copa un poquito de estrés postraumático tiene que haber tiene que haber en la isla esperemos que lo solucionen cuanto antes el Real Madrid mejoró simplemente tras el descanso yo creo que hubo un poquito de venga vale 0-0 el partido se ha madurado un poquito vamos a ganarlo porque oye el próximo domingo a las 9 te visita el FC Barcelona ahí el Madrid ya creció Brahim creo que estuvo bien en las recepciones mal en las decisiones pero el caso es que entra Vinicius alrededor del minuto 60 y Vinicius las tres primas que tiene pues no acaban en gol pues bueno porque no tuvo un poquito la suerte en el momento pero fue totalmente desequilibrante y yo cuando Marcacho venía el primero ya solo veía el 2-0 o el 0-2 en ningún momento vi el 1-1 si si entra Vinicius y lo primero que hace es generar 3-4 situaciones de peligro bastante claras por su propia cuenta recibiendo encarando marchándose con velocidad y resolviendo sin mucho cierto los metros finales como digo el Real Madrid mantiene la ventaja de 8 puntos el Real Club Deportivo Mallorca sigue sacando 6 al Cádiz no porque estamos jugando la liga queremos competir por la liga el siguiente partido es el clásico depende de nosotros recortarle 3 puntos al Madrid y hoy era básico era vital y sé que los futbolistas están preparados porque los veo entrenar y el compromiso la profesionalidad la ambición en estos últimos meses es máxima de todo el equipo el equipo está enchufado ya habéis visto los que han participado hoy que normalmente han participado menos en los últimos partidos han hecho un excelente trabajo hemos competido muy bien y me enorgullece de la manera en la que veo el equipo el Barcelona con muchas rotaciones ganó en Cádiz haciendo un partido sólido que es lo que puede hacer un bueno como fue el Real Madrid un equipo que está pensando en la Champions que tiene lejos al líder en la liga y que hace muchos cambios un tipo de partido que creo que tiene su valor porque bueno habla de la mejoría del Barcelona este tipo de partido que parece muy de mínimos creo que no se lo podía plantear hace dos meses sí y yo creo que tiene mérito especial porque a mí me gustó el Cádiz estando ahí abajo en la pelea de un mes hasta parte creo que hemos visto una mejora con Pelegrino un equipo que inquieta que incomoda que obliga al Barça a estar muy intenso por ahí yo creo que entran también muy bien las rotaciones en el FC Barcelona para poder tener ese nivel de energía que igual la Champions con los titulares no te habría permitido tener y que en la recta final de partido aprovechando que el resultado era corto obligó a Marc-André Ter Stegen a hacer una gran intervención para dejar la portería a cero son seis porterías a cero consecutivas del Barça-Liga el gol de Joao Félix es un golazo de nuevo con una tijereta en este caso chilena en Cádiz no sé qué le tiene esta temporada destinada a Joao Félix no sé cómo acabará en verano ni sé cómo acabará competitivamente hablando pero creo que en este momento que ha perdido yo creo que ya prácticamente de forma definitiva su sitio en el once porque es suplente ahora mismo Joao Félix es suplente aunque juega el otro día jugó con los suplentes precisamente creo que tiene mérito la forma en la que se lo está tomando sé que estamos elogiando algo muy básico y muy simple pero es que no pasaba antes entonces también hay que ser justo con Joao Félix le pegamos cuando hay que pegarle y hay que valorar la actitud que está teniendo en el último tramo y es clave en poder tener estos partidos más funcionariales para el FC Barcelona con un equipo de mínimos poder sacar adelante los partidos es mucho más que lo que aportan algunos de los otros suplentes a mí me volvió a dejar muy frío el partido de Oriol Romeu que creo que le está pasando por encima la temporada en el FC Barcelona frío por ser generoso frío está el portal en febrero cuando entra el portal de tu casa sí el partido de Oriol Romeu y el nivel de Oriol Romeu es Siberia y el de Víctor Roque es Alaska porque Víctor Roque a ver paciencia es un caso muy diferente por ejemplo al de Oriol Romeu pero no levantó la mano y dijo oye pues mira si el partido ante el PSG se complica y si hay que marcar un gol méteme no sé qué hará Xavi pero me parece que ahora mismo está fuera de la rotación sí es muy joven se tiene que terminar de adaptar hay que darle tiempo estaremos todos de acuerdo pero creo que también estaremos de acuerdo en que el partido va a ser muy flojo y que nos está dejando muy frío con su rendimiento porque no termina de encajar ni de acoplarse la idea de Xavi como decía en el Mallorca Real Madrid el Barça se queda 8 puntos del Real Madrid y el Cádiz está a 6 del Mallorca y del Rayo y a 3 del Celta nos pone contento todo el trabajo que hizo en todo me pareció que pese al esfuerzo que había hecho el partido de Champions hoy lo vi mucho más suelto mucho más él y bueno lo necesitamos así es el jugador más importante que tenemos y obviamente queremos que en este final pueda darnos todo lo que tiene y si puede lo va a hacer porque Antoine Griezmann es como es y porque además lo viene haciendo en la última semana yo es la conclusión victoria aparte que era una victoria que necesitaba el Atlético de Madrid pero es la conclusión más positiva y más potente que saco porque bueno empezando un poquito en orden cronológico el Girona comenzó mejor Sabiño comenzó muy eléctrico haciendo daño y bueno después del 1-0 el 2-0 podía haber caído perfectamente para el Girona el 0-2 si si no cayó porque el Girona tuvo ocasiones pero no las terminó de aprovechar fue entonces cuando empezó a emerger la mejor versión de Antoine el otro día decíamos parece que ha recuperado la frescura después del partido ante el Dolmen en la Champions y lo confirmó este fin de semana porque creo que hace un gran partido ante el Girona si yo creo con el 0-1 viendo que de nuevo la línea de 4 no terminó de funcionarle al Cholo Simeone más de uno en el Metropoliano dijo el típico partido de la otra cara de la moneda respecto al partido de ida la semana pasada contra el Dortmund pero se supo adaptar muy bien el Atlético de Madrid supo reaccionar a mi me sorprendió como después del 0-1 el equipo se levanta porque es que como dice Adri el Girona la siguió teniendo pero el Atlético de Madrid puso el modo apisonadora contra un rival que precisamente ha destacado por esta temporada si bueno incluso se pudo meter en el partido con una ocasión que falla Artendovic lo lamenté por ser mi apuesta en el pichichi y por ser mi apuesta en el fantasy pero bueno hay otros que lamentaron otras acciones bastante mal el penalti y expulsión de Zubel ya no te lo parece y el remate de Petzela contra el Celta también podría haber entrado pero bueno cosas que pasan esos son otros temas dicho esto como veis la situación ahora lo vamos a comentar un poquito más en extensión pero del Atlético de cara a la Champions saca 4 puntos al Athletic Club y mi sensación incluso en este partido ante el Girona se reafirma es que el Atlético dice estos partidos que no sé si son finales pero lo parecen a veces son semifinales podríamos decir los gana o sea el Atlético me ofrece muchas garantías sobre todo en casa sí hay un duelo entre los dos todavía pendiente entre el Atlético Madrid y el Atlético que puede apretar bastante la situación en dos jornadas pero creo que el Atlético es favorito para acabar entre los cuatro primeros sí tiene que serlo lo normal es que este tipo de partidos me recordó un poco también al día del Betis que da sensación de que el Atlético simplemente tiene un plus de calidad el partido que hace Correa por ejemplo es que lo tiene claro lo tiene pero hay muchas veces que el Atlético por la propia irregularidad del equipo parece que no tenga la calidad que realmente atesora el equipo el Girona sigue tercero 65 puntos a 5 de la Supercopa de España y del subcampeonato que va un poquito de la mano en este caso saca 4 al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid a su vez saca 4 al Atlético que bonita está la pelea por Europa y que bonita está la pelea por la permanencia ahora enseguida en un minuto aquí lo repasamos y analizamos todo en la pizarra de Quintana El deporte es nuestro Radio Marca Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche pero solamente en Yamobile tendrás la mejor tasación si está bien cuidado y si lo cambias por un coche seminuevo puedes usarlo como parte del pago Yamobile más de 50 años haciendo lo que más nos gusta comprar tu coche nuevo concesionario en Alcalá de Henares ¿Reservado restaurante? Ready ¿Entrada para la fiesta? Ready ¿Look para bailar? Ready ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready Sac Ready Sac con nopal y vitaminas del grupo B ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready Siempre ready con Ready Sac en tu farmacia En Yamobile cuidamos lo que se ve y lo que no se ve porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro Yamobile más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos nuevo concesionario en Alcalá de Henares Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción se va poniendo primero la pequeña luego la siguiente luego la mujer y luego yo me suelo poner podcast o bueno primero me pongo radiomarca pues yo cuando me voy de viaje me pongo al fari chavales me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente radiomarca y tengo que ir modificándolo para ir escuchando radiomarca la información a diario del deporte en nuestro país Tenemos un teléfono con whatsapp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? La frustración cuando vas ganando y te empatan en el último minuto si es al revés pues siempre tienes la alegría de que has conseguido un punto ahora parece que se te han escapado dos Cabreado enfadado llámalo como quieras regalando como hemos regalado hoy va a ser complicado entonces bueno una cura de humildad esperemos que aprendamos de esto Muy contento de haber salido de esta racha porque eran cuatro derrotas que no estamos acostumbrados a tenerlas al hilo pero todavía queda mucho por pelear siempre lo hemos hablado con los jugadores Yo creo que en el tono de los entrenadores más o menos se sabía quién había perdido y Manol quién había empatado Valverde y quién había ganado Pelerini aunque ya sabemos que Pelerini tampoco hombre nos encanta y su sándalo es espectacular pero el más animado de la fiesta nunca ha sido el bueno el bueno de Manuel y Manol que no perdió pero al propio Manol se le escapó el tema de la derrota lo he dicho yo directamente es verdad que tal y como tuvo el partido como remontó después de un mal inicio y siendo el Almería en tu casa lo dabas como una victoria al final ahora mismo la Real está sexto cinco puntos sobre el Betis seis sobre el Valencia pero el Valencia tiene un partido todavía por disputar esta noche ante Club Atlético Osasuna la Real tiene un calendario muy complicado tiene que jugar ante Madrid ante Barça ante Atlético pero también ante Valencia o Real Betis Balompié no se ve no se como pensáis que va a evolucionar esto porque puede haber pelea abierta no solo por la séptima plaza que lo dábamos por hecho incluso metiendo también al Villarreal sino también por la sexta es verdad que el calendario es difícil creo que la Real no va a bajar de ahí tampoco va a subir a la quinta yo también lo creo creo que no se va a caer pero lo de ayer hubo un momento del partido donde se veía venir se veía venir que la iba a terminar liando a pesar del buen partido de Galán y de Becker si muy bien Seraldo esto lo reconoció Martín Zuimendi tampoco es que el Betis esté para tirar cohetes la victoria ante el Celta es una victoria de mínimos pero bueno se gana con gol de Miranda con gol de Nabil Fekir y a seguir creciendo importante gol de Fekir a pase de Isco que siempre hablamos de la convivencia de los dos que se pudieron encontrar en la jornada del viernes yo creo que en la segunda parte vimos claramente cuál es no sé si el techo pero si al nivel que tienen que aspirar el Betis para seguir compitiendo poder estar en Europa la próxima temporada y el Athletic Club que empató ante el Villarreal en un partido en el que hubo básicamente de todo pero que no notó tanto la resaca si que esto es importante y aquí la resaca ya no es un eufemismo no 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 la resaca emocional probablemente también vital esto es importante espirituosa pero no lo notó tanto no no lo notó porque el equipo salió con energía salió a atacar salió a proponer pero se encontró en Villarreal que lo acabó empatando al final a ver vamos a hacer prácticamente un pronóstico cada lunes pero bueno lo mantenemos actualizado ahora a 15 de abril cuarto me habéis dicho que veis al Atlético de Madrid ¿no? sí vale quinto al Girona el Atletic Club le supera al Girona son 8 puntos son 8 puntos es cierto que es más lo grosero del dato de las 5 derrotas consecutivas a domicilio en el Girona pero que puede perder todo fuera que ni así le pilla pues ya veremos vale vale yo eh ostras sería una caída importante sexto la Real Sociedad la Real Sociedad yo también séptimo Valencia Betis vamos a hablar de la lucha por la permanencia muy difícil jugar con esa presión es una presión angustiosa es una sensación de dificultad de que no te deja respirar el talento necesario para poderte manifestar como grandes jugadores que son hemos hecho un muy mal partido y tenemos que espabilar tenemos que tenemos que hacer más cosas tenemos que jugar mejor al fútbol tenemos que vivir más la situación muchas cosas nosotros llevamos 70 partidos y no estamos nunca en descenso creo que el equipo está muy entrenado para para pelear y creo que que vamos a más como equipo creo que bueno estamos siendo capaces de regularizar aspectos que y virtudes que tenemos como equipo y eliminar otras que en algún otro partido pues no me han convencido creo que el 1-0 nos hizo demasiado daño que había mucho tiempo todavía y creo que si fuésemos capaces de interpretar un poquito mejor el juego a nivel ofensivo hubiésemos generado muchísimo más peligro del que creo que al final se ha generado en el partido si bien la acción de Joffrey es fantástica si pones la cabeza te puede borrar una falta entonces fíjate los detalles que estamos hablando entonces el fútbol en ese hilo uno siempre hay que trabajar sobre las cosas que dependen de uno decías Nahuel escuchando a Mauricio Pellegrino que no solo se parece en el apellido a Manuel Pellegrini habla muy parecido es el mismo ritmo no es que se parezca a la voz pero es el mismo ritmo la cadencia la cadencia bueno en la pelea por la permanencia hemos escuchado aquí que para empezar pero yo ya sacaría al Sevilla de la ecuación hay que meter al Deportivo a la vez que hizo un partido terrible ante el equipo anteriormente conocido como Granaguay ahora solo Granada es el Granada de José Ramón Sandoval cuidado pero hay que hablar bien del Sevilla porque en la etapa Quique Sánchez Flores sería octavo el Liga creo que tiene mérito el Sevilla la plantilla tal y como es es para que esté ahí séptima octava no tiene plantilla para entrar en el top 4 y tal y como coge el equipo Quique sin ser tampoco no sé un giro brutal de los acontecimientos pero oye tiene mérito sí sobre todo porque hemos visto un Sevilla más regular que es cierto que tiene algún bach algún partido complicado en esta racha con Quique Sánchez Flores pero que ha exhibido sobre todo una cara mucho más competitiva en previa de partidos que para la Unión Deportiva de Las Palmas igual era un poquito más anodino bueno un Sevilla que compite no era tanto lo que pedíamos la situación era complicada y al Sevilla como dices se olvida un poco de la pelea por abajo es verdad que evidentemente a Las Palmas lo de jugar tanto tiempo con 10 le resta pero el otro día hicimos un análisis de los jugadores que se dejaban llevar ahora mismo si hubiese que hablar de un equipo la UDL lleva cuidado totalmente cierto por rematar el dato del Sevilla de los últimos 15 puntos son 10 en su casillero los mismos que Real Sociedad y Villarreal solo superado por Barça y Real Madrid es decir está quinto en esa clasificación a partir de ahí nadie ganó bueno más allá del tema del Granada que ganó pero es poca cosa son 11 puntos de la permanencia es que yo ya no meto no hemos escuchado no hemos escuchado a Sandoval Namel o sea desgraciadamente no vamos a vender pollinos no no difícil no el superordenador que maneja todos los escenarios son 99,9% Sandoval dice que la guerra es con el Cádiz intentar quedar tercero por la cola me parece lógico y aún así está a 8 puntos del Cádiz pero bueno era una jornada donde bueno había equipos que podían dar por hecho no puntuar no te mides al Barça en el caso del Cádiz te mides al Madrid en el caso del Mallorca te mides al Betis en el Benito Bellamarín en el caso del Celta no sé si el Rayo jugando en casa ante el Getafe puede ser exactamente la misma ecuación marcó o sea ganó un sumó un punto no marcó ni ganó nada porque no ni siquiera prácticamente se acercó me transmite muy pocas cosas el equipo de Íñigo Pérez diría que de los de abajo es el que veo más perdido lo que pasa es que claro como saca 6 puntos al Cádiz pues es una renta a considerar yo creo que pegó un pequeño patinazo ante el Getafe porque el Getafe salió a que no ocurriese nada no salió a presionar salió a jugar atrás muy lejos de la puerta de Stole Dimitrievski y yo tengo la sensación todavía con el Rayo Vallecano de que no sé muy bien qué pretende Íñigo Pérez sabemos cuál es la teoría sabemos de dónde viene está el equipo bastante pero en la práctica sé que todavía necesita tiempo y que el equipo estando tan abajo es difícil pero la sensación es extraña mismamente el Celta con Giraldez sí cae ante el Betis pero por ejemplo la primera parte bueno yo creo que hizo más para adelantarse y sabemos más o menos cuál es la idea del Celta y Giraldez no y con el 2-0 yo creo que tiene oportunidades antes de ese gol para descontar del Arsene como meter un poquito más de presión incluso tiene una última ya con 2-1 en el marcador es un equipo bastante más reconocible yo le diría a todos los que estén interesados en la pelea por abajo que se vayan a la calculadora de la liga en marca.com y que empiecen a echar cuentas de cuántos va a sumar el Cádiz como para pensar cuántos tiene que sumar su equipo en marca.com me viene bien que comentes esto y encima sonando la música de los Rolling Stone Painted Black porque está abriendo una noticia de José Feliz Díaz que más o menos ya conocíamos el TAT abre expediente a Pedro Rocha y a todos los miembros de la comisión gestora por excederse en sus funciones al renovar el contrato de Luis de la Fuente e incorporar a un director de fútbol para la selección femenina algo para lo que no estaban bueno encargados Miguel Galán denunció la situación al CSD que trasladó a la misma al Tribunal Administrativo del Deporte que decidió abrir expediente al considerar grave lo dicho en el escrito presentado como denuncia el CSD podría acordar la suspensión de Rocha los líos siguen en la Real Federación Española de Fútbol y no tiene pinta de que se vayan a acabar en el corto plazo hemos analizado lo que ha pasado en la jornada número 31 de Liga a modo de transición vamos a hablar de delanteros de rachas vale cuando decimos delanteros de rachas a veces buenas muchas veces malas a veces no tanto porque ha habido dos protagonistas en esta jornada y que pueden serlo también en Semana Europea uno en Liverpool Darwin Núñez otro aquí en España Álvaro Morata es momento de acabar con esa mala racha el deporte es nuestro Carpacho de atún rojo tartar de atún rojo atún rojo soplado y arroz de atún rojo para comer hoy mejor que mañana la gaditana el mejor atún rojo y ahora también la gaditana en Doctor Castelo 26 si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo descárgate ya la app de marca resultados y clasificaciones los mejores directos agenda de televisión notificaciones personalizadas de tu equipo modo oscuro y mucho más accede a la instancia a la información deportiva que más te interesa con marca la app número uno para vivir el deporte a ver a ver si adivinas quiénes somos te vendemos tú canalcar.es te vendemos tu coche te compramos tu coche te cambiamos tu coche te financiamos tu coche no lo olvide canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es en primer lugar colocaría el loco bielsa si loco bielsa no viene pondría al del girona y si no a pimienta yo invitaría al señor e inventor del fútbol Jose Guardiola a que cogiera a su gran y querido Barça Guardiola Roberto Martínez yo le daría cinco puntos para que volviera el Tata Martino tres puntos para Joaquín Caparrós y un punto para Pacho Maturana el Barça lo que necesita es una vuelta de tuerca sin ninguna duda por lo tanto un punto para Zidane dos puntos para Claudio Ranieri y tres puntos para José Mourinho Ancelotti le vendría bien tenemos un teléfono con Whatsapp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Los delanteros suelen ser muy muy de racha ¿no? es una posición la posición del bote de ketchup ¿no? sí que diría el bueno de Ruth Van Listerrooy que normalmente siempre tenía la tapa abierta en el caso de Ruth no había ningún problema pero claro hay a otros que este tema se les atasca les cuesta a ver si sale ¿no? bueno deja de hacer no habéis dado golpes a un bote de ketchup posiblemente hayan sido los complicando las cosas posiblemente hayan sido 29 años y 30 no posiblemente hayan sido posiblemente hayan sido menos mal pizarritas que nos estéis escuchando en la radio y que nos estéis viendo YouTube porque posiblemente hayan sido los peores 5 segundos de la historia de la radio así es imposible así es imposible esperemos 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 bueno es que no sé ni qué decir ahora mismo el caso que vamos a hablar de Álvaro Morata menos mal que tenemos la música para calmar esto un poco Adri vale que sea primavera vale que te estés poniendo fuerte pero por favor ¿no habéis nunca golpeado un bote de ketchup? sí creo que lo he clavado creo que es vuestra mente te ha faltado un golpe más seco más que de hecho si no tienes la tapa se te complica un poco porque claro bueno es importante decir bromas y desgraciadas imágenes al margen que este análisis que vamos a hacer ahora mismo únicamente tiene un motivo únicamente tiene un objetivo un contragafe para el partido del Dortmund para el partido del Dortmund para lo que queda de Champions y para la Eurocopa porque ahora mismo Álvaro Morata sé que decirlo de contragafe pero que sí hazme caso hazme caso ¿quién sabe más de gafes aquí? soy básicamente el peor de oro de los gafes bueno has aprendido poco si sabes tanto pero lo manejo con mis finalidades con mis utilidades sí sí que es verdad que decirlo de contragafe queda bien porque si aciertas o sea si funciona el contragafe te pones el pin y si fallas nadie te lo va a recordar esa es mi estrategia el caso es que el Atlético el Atlético de Madrid necesita el mejor Álvaro Morata y la selección de Luis de la Fuente también hoy quiero que hablemos de delanteros de rachas de delanteros que a veces la enchufan bueno como si la portería fuese el arco del triunfo y otras que parece que es una portería de hockey patines así pequeñita y con un portero muy grande delante claro aquí en España tenemos el claro caso de Álvaro Morata y lo personalizamos en él también por la semana en la que estamos porque mismamente esta temporada Nahuel es una temporada dividida en dos rachas muy marcadas sí claramente el cambio de año no sé si falló con sus tradiciones Álvaro Morata no se le atragantó alguna uva sí mi madre es partidaria de cruzar la cama de pie con la maleta en las manos que dice que eso contribuye a poder viajar en el año nuevo claro Álvaro Morata no cruzó la cama con el balón en las manos no parece tampoco igual no comió uvas Álvaro Morata en noche vieja no sé pero lo de la maleta yo no lo recomendaría bueno el caso son 14 goles en 23 partidos en el 2023 en esta temporada era un temporadón sí lo hablamos aquí un Álvaro Morata además más maduro mejorado más fino esto además solo con el Atlético de Madrid que también tiene partidos con con muchos goles en clave selección española claro en los 20 partidos que llevamos de 2024 son tan solo 6 goles 3 de ellos recordemos en el primer partido del año la visita a Montilivi contra el Girona exactamente lo hemos querido separar por el tema del año natural pero realmente si metemos ese partido en un lado y lo sacamos del otro que se caerían 3 goles en 19 partidos sí lleva 6 encuentros sin marcar desde ese gol ante el Betis un poquito a modo de de profecía de Diego Pablo Simeone ahí el contragafé no funcionó Miguel ahí dijo Simeone mañana va a marcar y Simeone sabe mucho más acuérdate que miraba el horóscopo para fichar Simeone estas cosas las maneja bien el caso es que tampoco se puede decir que sea sorprendente confiábamos en que pudiese mantener una buena media goleadora pero ya habíamos avisado que era muy difícil que siguiesen los registros bueno de grandes delanteros del fútbol europeo hubo un momento en el que estaba ahí con Erling Brauján y con Harry Kane si Álvaro Morata es del 92 tiene 31 32 años nunca ha tenido esas cifras es muy complicado que ahora de repente las tenga lo que no esperábamos es que fuese a bajar tanto la media justo que se fuese a quedar tan en seco como se está quedando dicho lo cual si la temporada acabase mañana Álvaro Morata estaría haciendo los mejores datos de una temporada en su carrera empatado con aquella de la Juve en la 2021 y los del Madrid en la 16-17 hizo 20 goles que son los que lleva actualmente a pesar del mal momento sigue por encima de sus propios expected goals en liga lleva 14 goles en liga con unos expected goals de 12,8 es decir casi 13 está por encima de esos datos pero claro la racha no es positiva y las sensaciones que viene transmitiendo Morata vuelven a ser las de un delantero peleado con todo el mundo claro al final este es el tema tú valoras la temporada en general y las cifras son de las mejores sin tampoco ser ninguna locura porque Álvaro Morata siempre ha tenido un problema para haber movido tanto dinero y jugar en equipos tan grandes que aspiran a tantos títulos de que sus mejores años bueno de que su mejor año a nivel de una liga había sido ese como suplente de Karim Benzema en el Real Madrid de Zinedine Zidane claro desde entonces ha tenido muy malas rachas con el Chelsea me decías Adri que estuvo 13 partidos sin marcar sí son 13 partidos con el Chelsea en la temporada tengo por aquí el dato 17-18 y con la Juve 20 la 15-16 claro ese dato sí que realmente aunque se haya invertido el orden y quizás haya sido una racha más marcada esta temporada del Álvaro Morata es una temporada más de Álvaro Morata ni mejor o si acaso mejor pero desde luego no peor el problema Nahuel que no es lo mismo marcar esos goles y tener esa racha goleadora en septiembre octubre no noviembre que es importante sí que no tenerla en abril mayo que es donde se ganan los títulos igual el Álvaro Morata enrachado en copa mete al Atlético Maíz en la final y el Atlético Maíz ahora mismo tenía una copa del Rey más igual el Atlético Maíz o sea el Morata enrachado marca al Borussia Dortmund en el partido de ida y te vas con 3-1 Alemania entonces claro esto hay que cambiarlo ya claro sobre todo porque en muchas de esas temporadas en las que hablaba Adri es que Morata no era el máximo goleador del equipo no era la principal referencia a la hora de marcar goles en el Atlético de Madrid esto sí que le ha pasado y sí que le ha lastrado mucho yo sí que veía un click a principio de temporada lo hemos comentado muchas veces yo creo que ha aprendido a no jugar para la gente sí a aislarse un poquito de todo el entorno que da la sensación de que a él le desestabiliza un poco como delantero creo que se ha perdido esa versión de Álvaro Morata pero es que genera ocasiones y yo creo que que no está lejos de marcar y esa puede ser la mejor noticia pensando en una recuperación yo creo que precisamente en estos últimos partidos el problema no es que esté fallando es que no está generando tanto no las está teniendo tanto y fíjate que Morata siempre es un jugador que participa que lo intenta jamás se puede dudar de la actitud y el carácter de Álvaro Morata de verdad otra cosa es que a veces desconfía de sí mismo eso hasta él lo ha reconocido de hecho hay una jugada muy clara de desconfiar el día del Dortmund que le mete a Griezmann un pase al hueco y en vez de cuchillo entre los dientes y yo hago la diagonal hacia adentro oye no me voy alejando de la portería para ver cómo evoluciona la jugada y al final pierdes una ocasión clara de gol y hay otra que habla de la actitud que es el otro día el centro a Correa una jugada con un balón perdido ahí cuando ya el partido se iba al descanso lo recupera centra y consigue esa asistencia dicho esto ahora haremos una reflexión sobre bueno qué vincula estos delanteros muy de rachas Álvaro Morata es un caso que tenemos muy claro porque lo tenemos aquí de cerca porque es el 9 de la selección y porque ya lleva muchas temporadas pero no es el único ya decimos que esto de las rachas es muy de delanteros además de grandes delanteros porque claro para que haya rachas tiene que haber buenas también no solo no solo malas hay dos casos muy muy definitorios que son otros dos Álvaro Morata y de hecho son jugadores de un perfil más o menos parecido Darwin Núñez y Josef Enesidi son dos jugadores también que van muy a rachas y que no hacen malas temporadas pero como te pille el tramo malo fíjate lo que está pasando con el Liverpool el otro día de nuevo Darwin Núñez fallando lo que no se puede fallar y eso que en su temporada fijaos 18 goles y 13 asistencias en 47 partidos son cifras de mejor de dentro del mundo no de top 3 pues tampoco pero el tema es que a veces se tira más de 10 partidos sin marcar y esto un equipo como el Liverpool en una competición como la Premier donde está el Manchester City es mortal esta temporada ha llegado a estar 12 partidos entre todas las competiciones con el Liverpool sin ver portería el bueno de Darwin Núñez desde un 1-2 al Bournemouth el 1 de noviembre hasta un 0-2 al Barley el 26 de diciembre estuvo sin ver portería dicho esto ya ha superado los registros del curso pasado tú dices son 18 goles y 13 asistencias la temporada pasada se quedó en 15 tantos y 4 pases de gol es decir ha multiplicado por mucho los pases de gol en los metros finales y también el acierto de cara a portería es que yo veo un crecimiento en Darwin esta temporada que no es el Darwin de la última temporada en Benfica que en toda su carrera es la única vez que marca más goles de los que se esperaba que marcara por el Big Data esto ya dice mucho que un delantero que ha costado 100 millones solo haya tenido una temporada de más goles que Spectre Goals cuidado bueno es que tampoco se pretende de Darwin en el Liverpool me imagino me pongo la piel del Liverpool que sea el primer espada a la hora de marcar goles que sea un fútbolista que agite mucho pero que luego falla sabes que yo soy de Darwin sabes que soy de Darwin y realmente pues a su manera también soy de Josef Nesiri y de Álvaro Moratas y a mí estos delanteros me gustan pero que sucede que Darwin Núñez es un delantero de 100 millones de euros que está en el Liverpool ostras igual no te puedes permitir eso y es verdad que ha jugado a veces ha costado a la banda y que la baja de Diego Siota ha podido hacer daño en este tramo de la temporada pero para ganar en ese nivel de exigencia now necesitas que Darwin Núñez no falle en algunas ocasiones que siga fallando porque este sí que genera una barbaridad pero ostras es que el porcentaje acierto es delirante sí creíamos que tenía un poquito más de grandeza esta temporada en los 11 goles que lleva en Premier hay 3 que llegan después del minuto 90 que llegan en tiempo de descuento dos de ellos sirven para ganar uno contra el Nottingham Forest y otro contra el Newcastle es otro como Morata que no deja de intentarlo claro pero hay un dato que habla muy mal de la regularidad de Darwin para con el gol tan solo en el periodo en el periodo de febrero 2024 en partidos contra el Berlí y Brentford marcan dos partidos de Premier consecutivos en las casi dos temporadas completas que llevan en el Liverpool claro al final le cuesta eso en el caso de Josef Nesidi esta temporada igual no es tan clara pero el año pasado fue brutal hasta el Mundial en Nesidi era uno de los problemas desde Sevilla primero del Julen Lopetegui y finalmente de José Luis Mendilíbar con San Paolo y de por medio llega del Mundial promete que va a marcar no sé cuántos goles no sé si terminó cumpliendo la promesa pero sin Josef Nesidi esa UEFA Europa League no se gana hubiese sido imposible 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 vuelve como un tiro y ha vuelto como un tiro de la Copa África también con su selección son 4 goles en los últimos 5 partidos de Liga de Josef en Nesidi ya son 15 tantos y una asistencia en 34 partidos entre todas las competiciones aún lejos eso sí del temporadón que hace la 2021 con el Sevilla también 24 goles en 52 partidos es un delantero también muy de rachas Josef Nesidi y yo veo aquí un vínculo luego lo vamos a desarrollar pero con Darwin Núñez y con Álvaro Morata y es que son delanteros muy poco finos muy dominantes en lo físico y por tanto que dependen mucho de la inspiración es un tema casi de inspiración de autoconfianza de sentirse cómodos con el partido porque ellos lo llevan todo a la batalla física normalmente se imponen son jugadores de mucho volumen de mucho remate pero que no van a tener dos y van a marcar dos esto rara vez pasa salvo cuando están particularmente inspirados y Nesidi está inspirado ahora son 11 goles cuando los goles esperados dicen que debería llevar 7 en Liga así que está inspirado y le ha sentado muy bien como ya analizamos en su momento esa pareja con Isla Cromero es que Nesidi yo creo que el aficionado del Sevilla se lo toma un poco a broma en redes sociales en el sentido de a ver si Nesidi se enracha y mete 3 goles el próximo partido claro es que esto nace de Nesidi es muy de acumular goles sí 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 de rachas claro en la 2021 en Champions marca 6 goles en aquella Champions los agrupan 3 partidos son 3 dobletes en partidos contra el Krasnodar contra el Stade Rens y contra el Borussia Dortmund aquella famosa eliminatoria donde Haaland se presenta en sociedad en España esta temporada por ejemplo lleva más dobletes que Borja Mayoral Mayoral ha marcado 4 goles más que él y tan solo ha hecho un doblete él metió 2 goles el día del Rayo 2 goles también el día de la Real Sociedad hace unas poquitas semanas sí que te da esa sensación de oye si Nesidi tiene el día y yo creo que esto destaca mucho más en Nesidi respecto a Morata respecto a Darwin y a otros nueves Nesidi te puede hacer el lío y sobre todo tiene esa relación con las grandes noches que vimos el año pasado con los partidos contra el Manchester United contra la Juve y tal yo creo que estos son los eternos racheados a mí me parecen los tres casos más evidentes Álvaro Morata Darwin Núñez y Nesidi también son muy de rachas Gabriel Jesús Alexander Issa que está dejando de serlo está abandonando este club Oliver Giroud también lo ha sido mucho o Escamaca que viene a hacer un partidazo precisamente en Anfil ante el Liverpool pero que es un poquito esto Adri dependiendo el partido en el que le veas dices ostras delantero de 80 millones de euros por la presencia por la insistencia por la creatividad incluso que tiene para el último pase claro pero hay otros días que parece negado y dices ostras es que no me aporta nada sí con el doblete en Anfil son 6 goles en sus últimos 7 partidos con la Atalanta entre todas las competiciones está en un gran momento Gianluca Escamaca en la temporada lleva 13 dianas y 3 asistencias en 33 partidos y está a puntito de alcanzar su mejor temporada con el Sassolo que fue la 21-22 16 goles y una asistencia en 38 partidos luego pensando más casos he encontrado los de futbolistas que son de rachas pero por temporadas quiero decir no son rachas pues mira en Neziri de un semestre si un semestre no o Morata como esta temporada o lo que hemos comentado de Darwin Núñez son jugadores que también dependiendo un poquito el equipo el entrenador o yo que sé el nivel de los embalses pues marcan siempre muy bien o marcan nada caso paradigmático Andres Silva Andres Silva tiene temporadas de marcar 30 goles y temporadas como esta con la Real Sociedad de no marcar ninguno caso de Patrick Sik que ha movido ya una pasta considerable y ahora por ejemplo lo ha hecho bien supliendo sobre todo a Boniface en el Bayern Leverkusen pero ha tenido años de no hacer nada Timo Werner que lo hizo mucho en el Rebel Ice y luego se ha caído lo de Werner yo creo que también tiene un poco de componente de One Season Wonder pero tuvo varias seasons yo diría One Team Wonder porque en el Rebel Ice tampoco recordemos bueno que le dan puerta le dan puerta porque dice oye que tampoco estás marcando como antes de venir un caso un caso también muy notable que a mí el jugador me encanta pero hay que ser objetivo Romelu Lukaku si bueno Lukaku si tiene la temporada es uno de los 3-4 mejores delanteros del mundo pero cuando no bueno solo hay que recordar desgraciadamente para el Inter la final de la Champions o el último partido de la fase de grupos del Mundial no recuerdo si fue ante Marruecos que tiene 3 o 4 es verdad que venía de una lesión pero tiene 3 o 4 y dices madre mía Romelu hay uno que puede ser que estén haciendo para este grupo que es Hugo Duro que marca 7 goles en su primera temporada con el Valencia después fichan a Cavani no le dan mucha bola marca solo un gol la temporada pasada y ahora lo tenemos con 12 goles si es verdad al final Hugo Duro un poquito también ese perfil muy insistente muy dominante en lo físico al final es complicado hacer el perfil porque claro la mayoría de estos delanteros de los que estamos hablando ya llevan bastantes temporadas con nosotros en la élite claro había mencionado a Patrick Sik aquí mencionaba a Borgesias el caso de Borgesias es un poquito esto de temporadas muy bien en el Zaragoza muy bien en el Español firma por el Betis le cuesta pero luego da con la tecla hace clic y empieza a marcar goles brutalmente el año pasado no acaba tan bien pero es el jugador lo recuerdo de la liga junto a Robert Llandowski que más puntos dio a su equipo y este año ni en el Betis ni en el Bayern Leverkusen ni parece en ningún sitio la temporada pasada de Borgesias fueron 15 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones con el Real Betis Balompié este curso lleva ya 13 partidos consecutivos sin ver portería no marca desde el 6 de diciembre eliminatoria de Copa ante el Villano vence 9 portería Borgesias dicho esto no es su peor racha la peor racha la tuvo cuando ficha por el Betis la 19-20 que se tira 17 partidos sin ver portería su último gol aquella temporada fue el 19 de enero que no sé si os parece un poco tramposo no tramposo pero que tiene menos mérito en realidad del que normalmente le damos el de los puntos que le das a tu equipo en el sentido de darle muchos puntos a tu equipo significa que normalmente marcas muchos goles en el mismo partido y luego tenemos el caso de otros 9 que separan más los goles que suelen marcar con más sensibilidad pero sin marcar muchísimo habría que analizar cada caso porque hay veces que sí que yo que sé pues si hay un equipo que está goleando siempre vamos a decir el City igual Haaland no le ha dado tantos puntos al City pero si es un equipo de mucho 1-0 o de resultados cortos como podía ser el Betis eso de Borges tenía mérito claro si marcas un gol y cambias un empate por una victoria son dos puntitos entonces también hay que ir yo creo que en cada caso que no es una regla que siempre funcione en eso estoy de acuerdo habiendo mencionado todos estos nombres ¿qué conclusión sacáis? primero yo creo que hay un biotipo que ya hemos dicho futbolistas dominantes en lo físico que tienen nivel pero por desgracia por estas rachas no han podido llegar al escalón que a veces imaginábamos con ellos es el caso de Morata pero también es el caso de Romelu Lukaku o es el caso yo que sé de Escamaca o de Yusef Nesiri o sea han tenido un muy buen nivel pero nunca han sido su mejor versión de manera continuada luego son futbolistas que normalmente funcionan mejor a un toque que a dos lo de pensar no les va bien y creo que también aunque este es un tema delicado y que hay que analizar con distancia y con perspectiva parecen emocionalmente irregulares ¿no? que dependen mucho de esos momentos vitales de confianza y les juega a veces malas pasadas yo soy un poquito el biotipo que saco de todos estos casos que bueno cada uno tiene su perfil pero más o menos hay cosas en común habría que ir caso por caso pero también otro denominador común que añadirías que son delanteros a los que les cuesta imponerse en un contexto que sea desfavorable es decir delanteros que si no tienen el contexto que ellos necesitan para brillar que oye puede ser un ataque posicional o un equipo que contragolpee como el caso de Nesiri si no encuentran ese contexto creo que tienen difícil imponerse es que es complicado imponerse cuando muchos de ellos tienen poca sensibilidad con los pies comparada con el resto de delanteros de élite que se entienda y sobre todo con un fútbol que ahora te encuentras delanteros que hacen de todo también podríamos decir yo que sé que a Roberto Firmino a veces la falta distinto pues sí pero es otro perfil pero al final el perfil de Roberto Firmino por ir con alguien de la liga Gorka Guruceta por ejemplo de perfil de 9 inteligente que sabe relacionar con los compañeros está yo creo menos demandado en el mercado es que solo hay que ver el historial de Morata el historial de Darwin a nivel de traspasos cómo te valora el mercado si tú eres una bestia a nivel físico y el equipo que te ficha tiene la sensación de oye si a este lo enrachamos nos soluciona la temporada es que si hacen click se vende más caro es que si hacen click claro te crujen claro si hacen click en un partido te crujen hay muchos jugadores que han podido ser de rachas pero han logrado consolidarse y si se consolidan esas dos o tres temporadas en el equipo que pasen te dan la vida y si se conecta Álvaro Morata que es por quien hacíamos este análisis en este momento de la temporada es que al Atlético de Madrid le suben las posibilidades un 10% un 20% lo que sea y de cara a la Eurocopa pues somos padres porque sabemos que Álvaro Morata enrachado te suma mucho en la presión te suma mucho en los duelos en la insistencia en el carácter y si encima está bien con el gol pues y con la selección además en partidos importantes claro que ahí es donde se ha crecido Álvaro Morata semifinales de la Eurocopa pasada por ejemplo si al final es que estamos hablando de yo creo un muy buen delantero son buenos delanteros todos lo que pasa es que yo creo que por su trayectoria por todo el dinero que ha movido despierta siempre suspicancias es decir oye este tío ha movido tanta pasta y no marca tantísimos goles pero claro como tenga el mes ay como le guste el verano Álvaro Morata es que todos estos son un poco sospechosos habituales podría ser de cara al gol pero bueno como se suele decir bueno le voy a dar una vuelta venga a ver contra gafe activado ir a bailar sin saber na 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 hola chicos Cristina Santos asiste a una reunión holográfica imaginémonos innovando más sostenibles sin límites telefónica por 100 años construyendo un futuro juntos ¿Plutón? ¿Ya ni me ves? deja de esperar que encontremos otro planeta instalamos financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad unifamiliar o empresa gratis súmate al autoconsumo por fin hay otra luz Factor Energía ¿lo ves? te lo digo te lo cuento te lo digo no tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua y además de las mejores coberturas te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 condicionesenmutua.es y ahora descubre Mutua Más la nueva super app de la Mutua estimados clientes se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá su dueña podrá encontrarla aquí en objetos perdidos es mía no, no, es mía mía, mía no, 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 es mía a ver señoras por favor de todas no puede ser por 17 millones de euros una se hace madre de quien sea ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la once el 5 de mayo 17 millones de euros extra día de la madre de la once ahora cualquiera quiere ser madre 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ahora los domingos con el mundo lo damos todo la información más completa opinión firmas reportajes nuevos contenidos de Yodona y viajes los análisis de expertos en actualidad económica y además te puedes llevar la revista Hola con las mejores exclusivas del momento todo por solo 4 euros no te pierdas los nuevos domingos del mundo cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa te vas a acordar de nosotros y cuando te diga ay que bien le veo por aquí esto todos los días pues también te vas a acordar vente que en Yastel tienes fibra inmóvil de calidad por 43,95 precio definitivo llama al quinte día pasan 16 minutos de las 5 de la tarde ya 17 hoy el debate va de 6 a 7 porque estamos esperando que salgan a comparecer en el caso de Carlos Alcaraz y a responder en el caso de Luis Enrique y a Ra Hakimi en las ruedas de prensa o comparecencias que tenemos en esta tarde por eso hemos conviado un poquito el horario habitual vamos a escuchar para empezar a Carlos Alcaraz de hecho ya ha salido o está saliendo se está sentando vamos a escuchar al tenista murciano porque tiene cositas que decir bueno que he vivido esa gran parte de mi vida y bueno quería hacerlo en persona y comentaros un poquito mi situación actual bueno empezó en en Monte Carlo en el primer entrenamiento bueno después de una hora pues sentí una molestia bastante importante en el antebrazo lo cual yo en ese momento pensaba que no iba a ser gran cosa pero junto con mi equipo con el fisio lo fuimos tratando lo mejor posible haciéndonos las pruebas necesarias para ver que tenía ahí y a ver si iba a poder jugar ahí en Monte Carlo lo cual no pude por plazos y nada volví a casa a ver si con recuperación con días con entrenamiento con paciencia iba a poder llegar a Barcelona lo mejor posible lo cual hice una prueba el sábado por la mañana que dio las imágenes bastante positivas lo cual me dio esperanza para ver si iba a jugar en este torneo pero el torneo para nosotros era la loga de fuego era el primer día que golpeaba derechas después del entrenamiento que tuve en Monte Carlo y no fue como nosotros esperábamos me lo noté otra vez y cada vez que iba incrementando la intensidad de la derecha pues iba cada vez más molestia y fue una decisión difícil fue una decisión difícil ya que el torneo es un torneo muy importante para mí muy especial y tomar la decisión de no poder venir pues fue muy complicada tanto para mí como para mi familia como para mi equipo un momento difícil ya que vuelvo a repetir las imágenes que dan son positivas pero mi mi feeling no es no es el correcto pero ese es lo que hay ahora mismo puesto 100% toda la concentración posible para recuperar ahora tengo un poquito más de margen mi objetivo es intentar ir a Madrid al Madrid Open pero de momento no lo tengo nada claro ya que me dijeron unos plazos los cuales los he cumplido muy bien y no han sido las buenas sensaciones así que a Madrid todavía no no me quiero precipitar no quiero decir aquí que voy a estar en el Mutuo Madrid Open pero esa es mi intención vamos a entrenar vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para intentar que esas sensaciones mejoren que esas sensaciones sean las correctas para poder disputar un partido de tenis al 100% y ojalá pueda disfrutar del público de Madrid de jugar en casa y vuelvo a repetir que también es un torneo súper especial e importante para mí así que ojalá poder veros a todos por allí a todos en Madrid y que pueda disfrutar yo de de todos vosotros y del cariño por ahí así que esa es la situación actual de mi lesión de bueno de mi de todo y ojalá que que todos vayan en un buen en un buen camino hasta aquí la comparecencia de Carlos Alcaraz desde Barcelona desde el Godó sabíamos que no iba a participar sabíamos que había ese problema que no lesión en el brazo y ahora sabemos que no está seguro que vaya a estar en Madrid pero que va a intentarlo al máximo porque además nos consta que disfruta de forma especial de competir en España en Madrid y en Barcelona donde ha ganado en un par de ocasiones y se le ha visto con una conexión muy especial con ambas gradas con ambos públicos si al final hay veces que que uno desde fuera del aficionado tiene la sensación de oye este tío se ha borrado del torneo ni mucho menos y creo que que habla muy bien de Carlos Alcaraz el querer ir y explicarlo en persona convocar una comparecencia que se resume muy bien en la primera frase dice no podré jugar el torneo pero he querido venir a explicarlo y bueno y ahí escuchábamos al tenista murciano al que deseamos ver cuanto antes en las pistas y si puede ser en España pues mucho mejor pues sí es una lástima que no vaya a estar en el godo para revalidar el título que consiguió el año pasado quedan nueve días para que arranque el mutuo a Madrid Open torneo que vamos a vivir de forma muy especial aquí evidentemente en Radiomarca ojalá pueda estar él ha dicho que no lo tiene del todo claro que pueda estar en la cita ojalá pueda llegar y super ese problema en el antebrazo a ver qué opina nuestro hombre del tenis José Luis Escarvajano qué tal cómo estás hola qué tal muy buenas qué tardas qué te ha parecido esta comparecencia de Carlos Alcaraz eres optimista preguntando entre bambalinas o cómo lo ves pues la verdad que es muy complicado escuchando a Carlitos Alcaraz asegurar una cosa o por lo menos decantarte más por una cosa que por otra es cierto que ayer yo estaba algo más intranquilo porque Alcaraz pusiera una rueda de prensa sin preguntas en Barcelona a mí me causaba la verdad que bastante inquietud era raro sí era bastante raro hoy hablando con su entorno y con gente que le conoce bastante bien me decían tranquilidad vamos a trabajar vamos a hacer todo lo posible para que esté en Madrid me decían eso me tranquilizaba un poquito y escuchando Alcaraz pues bueno mientras haya esperanza mientras haya posibilidades se queda Alcaraz a luchar por estar en Madrid porque es que además Quintana Nahuel Adrián defiende muchos puntos defiende de Madrid es el vigente campeón lleva dos torneos consecutivos ganando en Madrid y obviamente pues se juega mucho en Madrid aparte de jugar en España que es lo que le gusta a él JL no va a estar Alcaraz en el Godó ojalá si esté en Madrid lo hemos comentado y escuchado al principio la comparecencia de Rafa déjame un titular que tú hayas destacado de lo que hemos escuchado esta mañana de Rafa Nadal bueno para mí lo más destacado obviamente es que va a jugar es que para él dice que es un regalo estar ahí y que se encuentra bien para jugar acabas de cambiar de móvil en un momento JL ha salido de la cueva y acabo de ponerme el teléfono pues si se escuchaba peor en manos libres espectacular eh JL se aprecia el cambio si 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 o sea parecías que estabas en la cueva de arriba y si queréis en un minuto me cambio al quantum tampoco hace falta así te escuchamos bien puedo utilizar cinco conexiones a la vez si queréis bueno para mí el titular es que Nadal va a jugar que Nadal va a estar sobre la pista de tierra batida otra vez y sobre la pista que lleva su nombre creo que eso es lo más importante de todo para él y para nosotros hay que disfrutarle cada minuto que esté en pista y bueno vamos a ver las sensaciones es una incógnita para él y para nosotros el nivel que pueda tener Rafa Nadal pero yo sinceramente creo que confío bastante en las posibilidades de Rafa de recuperarse en esta superficie de estar competitivo en esta superficie si va a competir y va a jugar es porque se siente competitivo y con eso me quedo obviamente bueno podemos destacar que ha dicho que se ve como último año que es el último Godot seguramente que vaya a vivir pero bueno yo prefiero quedarme con lo positivo y con verle mañana en la pista ante Koboli a las 4 de la tarde ¿verdad JL? no ha salido que yo sepa el orden de juego oficial si me lo he perdido en los últimos minutos pero todo indica que sí que es el horario obviamente que le gusta a Rafa y que sobre las 4 de la tarde saltará la pista Rafael Nadal para jugar Rafael Nadal y que nos gusta a nosotros JL porque hombre claro por supuesto Rafa se pierde escuchar en directo la pizarra de Quintana pero luego lo escucha en podcast mientras comentamos sus puntos creo que tiene un altavoz en el banquillo y en cada descanso os va escuchando un poquito bueno pues entonces la voz de Pablo Villa le animará para pasar de ronda gracias JL un abrazo chao enseguida escuchamos a Raja Quimilla Luis Enrique en sala de prensa el deporte es nuestro Radio Marca ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? en Alhambra compramos tu coche no pierdas más tiempo en Alhambra lasamos compramos y pagamos en el acto en Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche si quieres cambiarlo en Alhambra te pagamos hasta mil euros más en Automóviles Alhambra compramos tu coche en Automóviles Alhambra compramos tu coche automóvilesalhambra.es Bricolaje Moraleja la mayor exposición de azulejos en Madrid transforma tu espacio con estas bricofertas en azulejos pasta blanca Murdeos crema brillo 25x50 solo 8 euros metro cuadrado Atlas blanco 25x75x7 euros metro cuadrado y AR Calipso blanco brillo 40x129 euros metro cuadrado solo en Bricolaje Moraleja encuéntranos en calle Galileo Galilei 14 de Getafe Bricolaje Moraleja a ver a ver si adivinas quiénes somos te vendemos tu coche te vendemos tu coche te vendemos tu coche te vendemos tu coche sí canalcar.es te vendemos tu coche te compramos tu coche te cambiamos tu coche te financiamos tu coche no lo olvide canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es servicio de whatsapp de radiomarca 628 26 90 92 hazme el favor envía tu nota de audio y cúntanos tu opinión sugerencias y quejas vale porque tú haces la radio memoriza el número de whatsapp de radiomarca a través del 626 28 bueno al teléfono nuestro 628 26 90 92 yo creo que tiene mucho que quejar participa en la radio del deporte te estamos esperando menudo pájaro estás escuchando porque estáis escuchando ¿no? hola yo creo que si bueno yo lo digo por si acaso radio marca la radio del deporte ¿lo veis? siempre igual con un bolsito pasaban 27 minutos de las 5 de la tarde de esta tarde movidita de radio aquí en la pizarra de Quintana en radiomarca hemos escuchado a Carlos Alcalá hemos comentado lo que ha dicho junto a José Luis Escarvajano no va a estar en el Godó ya lo sabíamos intentará estar en Madrid vamos a escuchar ahora lo que dice a Raja Kimi y luego Luis Enrique en la sala de prensa de Montjuic abarrotada más de 100 periodistas nos ha comentado Raúl Fuentes vamos escuchando que ya está Raph respondiendo las primeras preguntas y que la victoria es posible y que hay que cambiar el resultado del partido de ida RTL siempre es complicado empezar empezar o sea un partido fuera con un gol en contra o sea ¿cuál es la mentalidad? o sea ir a la ofensiva o esperar para no ser castigado enseguida yo pienso que es la misma idea tenemos el estilo el estilo de juego que el coach que el entrenador nos pidió desde el principio hay que crear muchas ocasiones y de esta manera podemos empezar a marcar los goles que es lo que queremos para ganar mañana ¿cómo juzga su temporada? y piensa que la polivalencia que Luis Enrique pide a sus jugadores permite progresar ¿le ha permitido progresar esta estación? Luis Enrique es verdad o sea intenta cambiar intenta hacer distintos movimientos y conmigo me encuentro en distintas posiciones yo creo que es mejor cuando se es polivalente poder jugar en distintos posiciones y mirar el juego de distintas maneras y de esta manera se puede ayudar al grupo de diferentes maneras estamos escuchando la traducción de las primeras preguntas en francés a Raja Kimi una Raja Kimi que no estuvo en la ida que estará en la vuelta jugará de lateral derecho y es una presencia importante para el Paris Saint Germain y para lo que va a tener el Barcelona si es una novedad importantísima para el Paris Saint Germain de cara a la vuelta porque eso situará Marquinhos en el centro de la defensa y Marquinhos por dentro detuvo bien a Levanto Esquiel y recordamos además que a Raph en ataque es que a veces parte como media punta derecho incluso delantero si es algo que hemos visto incluso desde sus tiempos en el Borussia Dortmund que tiene mucho peso en ataque lo vimos también con la selección esperemos que nos lo muestren Monjuk mañana llega ya el turno de preguntas en español escuchamos a Raph crear triángulos en todo el campo y la verdad que eso yo creo que la diferencia que hemos notado con los anteriores entrenamientos que hemos tenido aquí en mis últimos dos años y sobre todo que tiene las ideas súper claras y creo que eso se refleja en cada partido que jugamos con él Ashraf cuando funciona bien hay diferentes canales de audio para que todo el mundo esté contento y la afición igual Hola que tal Nacho Jiménez de Más que Pelotas en el partido de ida no pudiste jugar y en esa banda por parte del Barça atacó Rafinha no sé cómo planteas ese duelo contra el jugador que fue el MVP del partido de ida de la eliminatoria gracias bueno creo que no solo Rafinha es un jugador que nos puede crear problemas creo que el Barça tiene grandes jugadores que tenemos que tenerlos a todos bien controlados y creo que que bueno todos juntos también nosotros tenemos que defender bien compactos ganar nuestros duelos para que para que ellos no sean y estén a gustos con el balón y que podamos nosotros también controlar todo el partido ¿Están traduciendo también de forma interna la pregunta a Raf están preguntando por bueno el ambiente de Monju y mañana no pienso que esto nos va o sea hay 11 jugadores contra 11 en el campo nosotros debemos demostrar que estaremos preparados y hay que demostrarlo todo en el campo no son los aficionados los que van a cambiar el partido ¿Qué te ha dicho Dembélé de este equipo del Barça él conoce a muchísimos de los jugadores que qué información te ha podido comentar él conoce muy bien a Xavi Xavi ha hablado muy bien de él ¿Qué te ha podido decir el exjugador del Barcelona hoy día que es compañero tuyo? Gracias Bueno la verdad que no solo él sino también nuestro entrenador conoce bastante al Barça nos han hablado bastante bien de los jugadores también yo creo que todo el mundo conoce a este Barça y creo que tenemos que saber cuáles son sus bases y dónde tenemos que estar nosotros bastante concentrados y con eso nosotros crear nuestro juego y poder dominar y que tenemos yo creo que el mismo estilo de juego y queremos y queremos nosotros el partido y dónde lo queremos llevar así podemos crear lo que queremos en nuestras ocasiones y poder llevarnos la victoria la última pregunta que le están haciendo Tarra Hakimi que se maneja mejor hablando que entendiendo a los compañeros de la prensa francesa difícil ahora ya pienso que nuestro punto fuerte es el colectivo no son jugadores individuales defendemos atacamos todos juntos somos más fuertes y lo hemos demostrado si podemos dominarlo yo creo que tenemos más posibilidades de ganar el partido gracias hasta aquí la comparecencia de Arra Hakimi enseguida Luis Enrique aquí en directo en la pizarra de Quintana chicos os pregunto por los cambios que seguro que introduce Luis Enrique estoy convencido evidentemente de que va a jugar Arra Hakimi en el lateral también de que va a jugar Marquiños como central supongo que con Lucas y que Veraldo va al banquillo mala noticia ahí para el Barça luego en el centro del campo ¿quién? bueno a mí me faltó sobre todo me faltó Saire Emery que creo que fue con Vitinha y con Fabián sí y arriba Barcolas seguro de inicio en lugar de Asensio tres cambios uno en defensa uno en el centro del campo y otro en el ataque se acaba de sentar Lucho mira se le ve particularmente animado así que a ver que nos tiene que contar hoy el técnico asturiano Dominique hemos tenido el tiempo necesario para analizar el tiempo necesario para intentar mejorar nuestro rendimiento y mi primera reflexión después del partido creo que fue un partido muy disputado por las dos partes bien jugado por los dos equipos creo que el resultado nos refleja con exactitud lo que merecimos creo que merecimos mínimo el empate e incluso creo que hicimos mérito para poder hacer algún gol más pero el resultado refleja un 2 a 3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido somos creo un equipo que de serie no especula te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta Hola Luis Enrique Radio Francia cuando se perdió el partido de ida ahora hay que arriesgarse al máximo para conseguir la clasificación gracias y después de 27 partidos sin perder algún día llega la derrota ha llegado en el día menos esperado por nosotros menos deseado pero bueno significa que te tienes que levantar te tienes que preparar de nuevo y tienes que mejorar tu rendimiento creo que ni hay que exagerar cuando uno está en una racha de 27 partidos sin perder ni hay que rasgarse las vestiduras cuando uno pierde aceptar la derrota felicitar como felicitamos en su momento al Barça y prepararnos para competir mañana en las mejores condiciones no tengo ninguna duda que que vamos a a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados este fin de semana no han jugado esto les ha ayudado para preparar este encuentro y después una cuestión una cuestión o sea o sea ha habido una lesión la semana pasada piensan que puede jugar mañana si 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 Barco no está en condiciones está en condiciones para para poder jugar en el en el momento que están convocados los jugadores 23 jugadores convocados significa que pueden jugar los 23 otra cosa es que tengan el nivel físico para hacerlo más o menos minutos y que más preguntado lo primero que no me acuerdo la primera cuestión o sea este fin de semana no han jugado esto les ha ayudado para preparar este encuentro la anterior semana nosotros habíamos jugado y ellos no bueno depende de lo que vea cada uno me adapto a todo no lo puedo controlar pues para mí la semana pasada fue perfecta para preparar el partido esta también lo es siente que sus jugadores están preparados para vencer al Barça y ha centrado todo esto en su preparación de esta semana gracias como no puede ser de otra manera también es cierto que después de de una derrota y de no estar acostumbrado a a sufrirla pues y en un partido tan importante para nosotros pues es evidente que los dos días a posteriori o dos días después del partido fueron días difíciles en los que cuesta recuperar tu estado mental físico pero afortunadamente lo bueno que tiene el fútbol profesional es que a los seis días hay otro partido contra el mismo rival y todos tenemos fresco en la cabeza las situaciones del juego todos tenemos la idea clara de lo que queremos hacer y creo que llegamos en un buenísimo momento Luis Enrique Arnaud Matoli France Televisión el Camp Nou está ahora en obras ¿qué es lo que cambia de no jugar contra el Barça en el Camp Nou sino en este estadio de Montjuic ¿qué cambia para usted? hombre a mí me hubiera gustado más jugar en el Camp Nou sin ninguna duda yo creo que a todos los culés también creo que este es un estadio mítico y que me trae muy buenos recuerdos aquí se celebraron los Juegos Olímpicos y yo tuve la suerte de participar pero el Camp Nou es un estadio único y mítico en el mundo en ese sentido creo que soy bastante bueno me gustaría siempre jugar contra los mejores jugadores en el equipo contrario y en el mejor escenario posible pero este también es un escenario a la altura el equipo antes ha dicho que los dos días después de la derrota fueron un poco difíciles para los jugadores como usted como entrenador y como el staff han trabajado o sea primero fue la recuperación física y después la mental creo que no solo los jugadores el staff todas las personas que formamos el club todos los aficionados del Paris Saint Germain seguro que el día después de una derrota y una derrota en Champions es evidente que uno está tocado pero se trata de caerse levantarse caerse levantarse un deportista de alto nivel y alguien que se dedica al fútbol profesional tiene que estar acostumbrado a eso tiene que saber lidiar con eso es duro pero hay que aceptarlo y repito a partir de esos dos días y de que el jugador tiene la capacidad de volver a entrenar se pasa se prepara el partido de la mejor manera lo hemos hecho hemos tenido tiempo para preparar mejor nuestra estrategia de ataque nuestra estrategia de defensa nuestra estrategia en lo que es el partido y creo que me repito por enésima vez estamos preparados ese mensaje de estamos preparados mola es una rueda de prensa diferente a la de la ida donde se quiso quitar también un poquito el tema del favoritismo hablo del tema de la ADN con Xavi creo que aquí le estoy viendo en un perfil un pelín más bajo sí bloque medio bloque medio bajo no llega a ser conciliador pero bueno dentro de lo que es Luis Enrique sí dentro de lo que es Luis Enrique rueda de prensa poco Luis Enrique seguimos escuchando tenemos muchas ganas de todo el apoyo que recibimos en el parque de los príncipes durante todo el partido devolverlo como una victoria creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido mañana será el día sí buenas Pablo Pueblo de Marca visto el partido de ida no sé si lo has dicho Juan a los dos muy bien ¿valdría con lo que hizo el PSG el otro día o que se puede hacer más para ganar mañana aquí que es un reto difícil? sin ninguna duda cuartos de final de Champions tienes que ganar en el casa del rival que te acaba de ganar dos a tres yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias es decir nosotros vamos a presionar desde el minuto uno el Barcelona utilizar el juego largo y el juego a última línea Lewandowski al espacio creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados evidentemente utilizando superar esa presión nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que es presionar cuando tengamos el balón tenerlo y generar el mayor número posible de situaciones y el Barça creo que hará lo mismo utilizar la última línea para al pie o al espacio generarnos problemas creo que el partido se va a parecer en lo mismo creo espero que no sea así pero creo que será un partido en el que va a haber goles por las dos partes y la urgencia para los dos equipos ahora mismo es para nosotros que vamos por detrás en el marcador pero espero que durante el partido el Barça vaya por detrás en el marcador y la urgencia haga que se pueda ver un partido para el espectador seguro que apasionante para los entrenadores que nos gusta controlar un poco más quizás menos que buenos dos datos ha soltado Luis Enrique en esta respuesta nos ha dejado medio trabajo hecho 24 balones en largo Ter Stegen eso es en el partido de Ida que batió un récord el guardameta alemán jugando muy en largo y luego el tema del Paris Saint Germain y las nulas remontadas sí ha perdido en cinco ocasiones el partido de Ida en las cuatro anteriores no consiguió darle la vuelta hablamos temporada 14-15 contra el Barça la temporada 17-18 contra el Real Madrid la temporada 20-21 contra el Manchester City en semifinales y el año pasado contra el Bayern esperemos que no haya quinto malo claramente de hecho yo lo único que creo es que tengo un grupo de jugadores muy unido en las que no hay egos más allá de lo que significa formar parte de un equipo de alto nivel estoy contento con lo que los jugadores hacen en el terreno de juego comprendo cuando los jugadores están a un nivel más alto o más bajo porque ellos son los primeros interesados no tengo ninguna queja de ningún jugador de mi plantilla es más hay muchos de ellos que merecen jugar más minutos por desgracia no puede ser así y no tengo ninguna queja de ninguno de mis jugadores de ninguno sorprendió a todo el mundo cuando tituló Asensio mañana podemos esperar una nueva sorpresa sorpresas son para vosotros para mí no yo dispongo de 23 jugadores les veo entrenar vosotros no los habéis visto entrenar ni un día yo los veo entrenar 335 días al año solo faltaría que no pudiera escoger a mis jugadores no son sorpresas son para vosotros para mí no hola Luis Alberto Hernández de Televisión Española el otro día dijiste que no conocías al Xavi entrenador que lo conocías como compañero y como jugador por haberlo entrenado después de haberte enfrentado a él me gustaría saber qué opinión tienes del Xavi entrenador como entrenador rival y qué recibimiento esperas mañana por parte del público del Barça el recibimiento por parte del público del Barça lo ignoro pero solo puedo decir que me preocupa Cero porque siempre he sido muy bien tratado aquí muy querido me siento un culo de más pero no se trata de cómo me tratan a mí aceptaré de muy buen grado lo que sea yo me comportaré como un profesional para dar lo mejor por el PSG y con respecto a Xavi como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi yo dije que no conozco al Xavi entrenador sigo sin conocerlo no lo voy a conocer nunca porque yo ya no no me va a poder entrenar también dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara pero eso no no vende ni interesa interesa la polémica que ya lo sé no pasa nada yo hice mi reivindicación la mantengo porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión no la cambiará y vuelvo a decir me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado igual que Pepe Guardiola igual que Luis Arragores igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar cuando era jugador del resto sigo diciendo lo mismo ya no me va a poder entrenar no voy a tener la oportunidad porque para conocer a un entrenador yo quiero conocerlo desde dentro en las charlas en la estrategia en la preparación del partido no tengo ninguna duda que Xavi es top ninguna duda y los resultados la avalan buenas tardes míster Alfredo Martínez donde acero has hablado del componente emocional yo me imagino que el partido no cambia mucho por el resultado de la ida porque los dos equipos tenéis un estilo de juego muy definido pero sabes la ansiedad que puede tener el Barcelona si se le complica la cosa para vosotros es fundamental traspasarle esa presión como has dicho y que en un momento dado ellos se vean más exigidos algunas veces durante el mismo partido por ejemplo en París hay momentos del partido en el que nosotros fuimos netamente superiores a excepción de 25 minutos que el Barça nos metió en nuestra parte el terreno tiró 3, 4 córners nos hizo el gol ese fue un momento delicado para nosotros luego en la segunda parte volvimos a ser superiores pero luego en un córner le dieron la vuelta el resultado hay fases durante el partido en las que cuando uno está sufriendo le cuesta esto puede ser una ventaja cuando juegas como local pero también se puede convertir en una en una losa en una carga seguro que mañana será un partido complicado para los dos con el objetivo que tenemos los dos de pasar porque tenemos esa necesidad y esa ambición y bueno creo que en definitiva espero que sea un gran partido de fútbol hola aquí Luis a tu izquierda David Ibañe de Mediaset hoy ha dicho Xavi que tú eres uno de sus referentes como entrenador y te ha puesto a la altura de Pep Guardiola y de Luis Aragonés ¿cómo recibes esas palabras? me has dejado estupefacto es increíble pues se lo agradezco claro que se lo agradezco especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas especialmente en su último año que fue de gran ayuda para para el Barça como capitán se comportó de manera perfecta durante todo el año sumó en cada aspecto del juego y nada muy bonito que me voy a emocionar y todo hola Luis que difícil a veces es pillarle o sea yo no sé cuando habla de forma irónica y cuando no cuando está hablando de verdad ¿no? es raro ¿ahora ha sido irónico o no? yo creo que no ¿te parece que sí? no lo sé yo creo que no yo creo que no yo creo que no quiero pensar que no me ha dejado estupefacto y luego bueno Luis Enrique no no el Luis Enrique o sea está la ironía la acidez y el Luis Enriquismo cuatro tíos entrenando a los ocho equipos que sean ADN Barça no sé quién más da igual quien sea el que tenga más ADN Barça lo importante es y ahora lo voy a hacer general creo que es una maravilla para el fútbol que los ocho entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final no sé si de manera voluntaria o forzada ofrecan ese espectáculo de goles porque no creo no lo sé igual me equivoco que en unos cuartos de final de Champions haya ocho equipos que hayan marcado tantos goles ha habido partidos ha habido goles en todos los partidos y muchos posiblemente sea un récord o sea que no solo ADN Barça ADN fútbol maravilla felicito a todos mis compañeros gracias gracias hasta aquí la reprensa de Luis Enrique no se puede negar que no se lo pasa bien hombre se ha levantado con un poco de prisa ha dicho hombre ya esto ya me sobraba el entrenamiento empieza a las seis de hecho ahora vamos a estar con Raúl Fuentes que está viviéndolo todo allí en la sala de prensa de Moñui pero no sé es que yo a veces me pierdo no sé cómo interpretar con Luis Enrique me reconozco bastante a Luis Enrique pero a veces me pierdo hoy el tono ha sido más bajito que en el partido de ida más conciliador es que a ver si lo otro fue sorprendente en el sentido porque Luis Enrique ya sabemos que la prensa en general a mí me parece mal generalizar es como si a mí me hablan mal tres entrenadores y me refiero al gremio de los entrenadores de forma negativa siempre me parece injusto pero bueno puedo llegar a entenderlo digamos que la prensa no le cae bien a Luis Enrique oye sus motivos tiene y alguna razón de peso hay ahora bien normalmente no lo hace con compañeros y menos como con Chaventos nos sorprendió nos sorprendió porque hombre no sé si lo dijo de forma negativa o polémica pero sonó raro lo de la previa hoy ha sido mucho más normal hoy ha sido más normal y el tono ha sido más comedido en sus respuestas y en sus reflexiones ha dicho que ADN Fútbol que está encantado de que haya muchos goles en la ira de estos cuartos de final ojalá de me los haya a partir de mañana Raúl Fuentes ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Miguel? chicos buenas tardes me comentabas por línea interna que muchísima gente hoy en la rueda de prensa de Ashraf y también por supuesto de Luis Enrique Sí mira en la rueda de prensa de hoy más de 100 periodistas acreditados para escuchar las valoraciones tanto de Ashraf Hakimi como de Luis Enrique Martínez que bueno ya lo hemos escuchado tan natural tan dicharachero como siempre ha entrado en la prensa diciendo buena tarda en catalán y para mañana me hablan de 522 medios de comunicación distintos o 522 periodistas en este caso mejor dicho que estarán presentes en este partido eso ya me encaja un poco más yo no sé si hay tantos en el mundo no 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 se me ha ido se me ha ido 522 periodistas acreditados de cara al partido de mañana pero la expectación de esta tarde aquí en la sala de prensa del estadio olímpico de Montjuic es realmente espectacular y bueno es que claro tener a este equipo y a un personaje hombre de la talla de Luis Enrique pues la ocasión se lo merecía para ver un partido que te vamos a contar en exclusiva en el marcador europeo de Felipe del Campo solo aquí solo aquí o sea van 500 pero luego para escribir poner tweets y tal pero contarlo todos petados pero todos los demás están petados oye Rulo estábamos debatiendo que a muchas veces nos cuesta pillar el tono de Luis Enrique ¿no? nosotros ponemos que la gente escuche y cada uno lo interprete a mí a veces me cuesta cuando le han preguntado lo de que Xavi había dicho que sus tres referentes eran Pep Guardiola Luis Aragonés y él mismo se ha hecho sorprendido en una respuesta anterior ha mencionado a Luis Aragonés y a Pep Guardiola así que de primeras no le llegaba ha dicho que estaba estupefacto que le había sorprendido ¿cómo pillamos todo esto? yo estoy perdido de verdad no, no a ver ha sido a buenas lo que pasa es que bueno hay que conocer un poco también a Luis Enrique que lo ha querido exagerar un poquito diciendo ya en la parte final de la respuesta que casi me emociono pero bueno pero Rulo suena a choteo yo creo que no lo dice de malas pero que coño se puede malinterpretar ¿no? sí se puede malinterpretar pero pero conociendo a Luis Enrique bueno yo creo que no tiene mayor mayor importancia de hecho él mismo ha recordado hoy que la frase del otro día la famosa frase del otro día en la previa que era modo reivindicativo pero que no iba ni contra Xavi ni contra nadie y bueno esta respuesta que le ha puesto Xavi Hernández a la altura de Pep Guardiola y de Luis Aragonés al propio Luis Enrique yo me lo tomo bueno pues como como algo así gracioso aunque sí que puede sonar escuchándole un poco de de choteo como bien comentas pero bueno visualmente yo que tenía al técnico asturiano nada a tres o cuatro metros ya te digo yo que que no iba a malas la respuesta del técnico cuando estabas Enrique en modo choteo a mí me parece bien siempre dentro de los cánones del respeto que a veces yo he considerado que en alguna rueda de prensa con algún compañero no lo ha sido pero a mí me gusta ese tono y me parece una buena forma a veces de tomarse la vida que él mismo lo ha comentado más de una ocasión hay temas delicados de verdad él por desgracia alguno lo ha vivido como para tomarse todo tan a pecho en un partido de fútbol fútbol que son muy importantes los partidos de Champions pero insisto fútbol un deporte una competición un juego ya está Rulo te hago dos preguntas para finalizar aunque ya mañana haremos previa bien de lo que es este fútbol club Barcelona Paris Saint Germain la primera pregunta acabamos de escuchar a Luis Enrique no ha querido dar ninguna clave futbolística no nos iba a decir si va a jugar Asensio o no el tema del centro de la defensa y demás pero hemos comentado que nos esperamos a Raph en el lateral a Marquinhos en el centro de la defensa a Ceremeri en el interior diestro normalmente y a Barcolá en ataque ¿concuerdas? Sí totalmente y además la irrupción mañana de Hakimi en el once te equilibra el once del Paris Saint Germain porque es poder contar con Hakimi que Marquinhos recupere su posición natural que es defensa central que Lucas Hernández que el otro día jugó de central derecho siendo zurdo mañana sea central zurdo y que encima en el centro del campo Zairemeri y en la delantera Barcola o Barcola que bueno tuvo unos 45 minutos en la segunda parte bastante impactante Crea Rulo que vas a decir y encima pues Beraldo no juega claro 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 bueno mala noticia para el Barça esta en principio este es el once luego ya sabes que Luz Enrique te sorprende con algo en el once inicial el otro día fue Marco Asensio en esa posición de falso nueve pero en principio mañana el once del Paris Saint Germain es el que tú has dicho con esas tres novedades me parece claro y meridiano de un equipo que necesita salir al ataque netamente en el Barça yo diría que no tenemos ninguna duda digo por desgracia porque si llega a estar Cristensen o Sergio Roberto podría haber un poquito más de opciones creo que sus ausencias le quitan cartas en la baraja a Xavi Hernández la única duda que podemos tener Rulo es si va Gundogan junto a Frenkie o Pedri junto a Frenkie pero que van a jugar los tres más Rafinha la miña mal Robert Lewandowski y la defensa el otro día con Ter Stegen en portería vamos me parece que que nicotiza que es muy evidente si yo tenía la duda antes de escuchar este mediodía Xavi de si Pedri estaba para ser titular o no porque tan solo ha jugado media hora en París y media hora en Cádiz el otro día teniendo en cuenta su currículum de lesiones pero bueno tanto el Canario como el propio Xavi hoy se han encargado de decir que está bien que todos los jugadores que están en la lista de convocados así que yo me imagino mañana Frenkie de Jong Gundogan y Pedri pero quien abajo quien abajo con Frenkie claro quizá Pedri yo te diría que quizá Pedri yo también lo veo así son dos jugadores mañana lo que es muy importante para el Barcelona es riesgo cero de perder la pelota es decir ahora que estamos en una semana tenística con el Godó errores no forzados los mínimos y si puede ser ninguno mejor así que yo sobreentiendo que Pedri y Frenkie que son dos jugadores que con el manejo de la pelota pierden poco poco balón tendrían que jugar en la base y si puede ser viendo pocas amarillas mejor el Barça ha bajado el número de apercibidos pero siguen siendo 5 y un detalle cuando se dice que se limpia las amarillas en semifinales es luego exacto después del partido por unas hipotéticas semifinales si ven la amarilla en el Barça Frenkie de Jong Ferran Joao Félix Ronald Araujo la miña mal no estarían en la ida de semifinales esta es la regla conocida como la regla Sabia Alonso un poco porque fue a partir de esa final de Lisboa en 2014 esa tarjeta que ve en Múnich cuando se cambió para que ningún gran jugador salvo en caso de Roja se perdiese la final una norma que por cierto cerebro porque en la final de la Champions tienen que estar los mejores jugadores no por haber recibido una amarilla en el tercer partido de fase de grupo eso trae en octavo y otra en semifinales quedarte sin finales eso me parecía una chapuza bueno no una chapuza pero me parecía injusto y que le abrió la puerta en el once a Sammy Quedira como recordaba lo todavía a Carlo Ancelotti exactamente bueno ya habrá tiempo de hablar de Carlo Ancelotti del Real Madrid nosotros cerramos aquí la conexión con Barcelona salvo que en el entrenamiento pase algo que no lo deseamos pero si hay cualquier noticia Rulo nos pides paso ¿vale? perfecto aquí estamos pendientes en Montjuic gracias Rulo porque ya son las 6 de la tarde en este lunes llega la hora del debate el deporte es nuestro Radio Marca oye ¿cuánto vale tu coche? descúbrelo en compramostucoche.es rápido y sencillo introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta no solo una estimación y después de una rápida revisión en una sucursal nos vendes tu coche obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es reservado restaurante ready entrada para la fiesta ready look para bailar ready ayudar a evitar la resaca de mañana ready sac ready sac con nopal y vitaminas del grupo B ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready siempre ready con ready sac en tu farmacia me preocupa mi futuro por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así estaré preparado para el día de mañana haga como él contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así si nadie se acuerda de tu marca la publicidad no sirve para nada por eso a todos los directivos de empresa queremos recordarles que según los estudios la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces hazte inolvidable anúnciate en radio servicio de whatsapp de radiomarca 628 26 90 92 hazme el favor envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión sugerencias y quejas vale porque tú haces la radio memoriza el número de whatsapp de radiomarca a través del 626 28 bueno al teléfono nuestro 628 26 90 92 yo creo que tiene mucho que quejas participa en la radio del deporte te estamos esperando menudo pájaro el debate de la pizarra de quintana venga venga que ya estamos en la última hora de la pizarra de quintana y hoy lunes en este caso es la hora del debate ya está aquí con nosotros en estudio Juan Mago Zalo junto a Adrián Blanco y Nahuel que seguimos por aquí Emilio Contreras que tal Emilio hola buenas tardes que tal te preguntábamos si ya sabíamos quien era el responsable que no culpable o igual también de Sabio Alonso lo desconozco digo pero yo creo que esto a que te huele un Alberto Rubio puede ser puede ser que lance su su Sabio Alonso no te cuadra a ti mucho si 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 no no demasiado ese es el problema ese es el problema que me cuadra demasiado para que a Rubio no le puedo pegar ningún palo le pasa como ayer en marcador que le llamamos y se quedó sin cobertura hoy también se ha quedado sin cobertura hoy estaba escuchando el nozcat de la libreta muy bien Felipe del Campo con Fede Tiro Valverde si 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 hombre porque la del falla aluñante ya la ha usado en otras ocasiones si este ya es un poquito un plato ya viejo pero Fede Tiro Valverde me parece fantástico oye Emilio que te parece el triunfo no fue Rubio me informan por aquí que no fue Rubio quien levanta la mano Juan Castro digo que me dé el nombre ah vale ah claro claro protege al suyo pero no señala muy bien Juan Castro oye Emilio que te parece la victoria de Xavier Alonso en el Bayern Leverkusen y un poquito está bueno el final de una racha la del Bayern Múnich bueno pues muy sorprendido la verdad es que no sé si hay un entrenador que haya podido tener un impacto mayor en un equipo donde estaba y donde está el hecho de de conquistar por primera vez una Bundesliga le da más mérito el hecho de no perder ningún partido ya 42 creo recordar le da aún más y el hecho de revalorizar a todos los futbolistas le ponen el pedestal no sé no sé si hay un entrenador que haya hecho más este año pase lo que pase no en el escenario bueno pues digo oye está a punto o sea está cerca de conseguir un bueno cerca o en el camino de conseguir un triplete que es algo me parece inaudito y más en Alemania con un equipo como el Bayern Leverkusen pero no sé o sea que creo que Guardiola puede conquistar todo vale pero me parece que lo que ha hecho Xavier Alonso me parece único sin quitar ningún mérito ni a Ancelotti ni a Guardiola ni si lo hace Miquel Arteta lo que consiga Xavi me parece complicado de igualar en ese en ese sentido también está aquí con nosotros Miguel Ángel Román ¿qué tal Román? ¿cómo estás? muy bien ojalá estuviese ahí con vosotros pero estoy en mi casa invitado estás ¿eh Román? no estás porque tú no quieres tu voz siempre se cuela en nuestros salones en nuestros despachos qué desgracia bueno hay cosas peores hay cosas peores todo lo contrario ¿qué te parece lo de Xavi? que no Xavi a ver si aprendemos bueno tú sabes de sobra esto pero Xavi el vasco Xavi el catalán bueno y tampoco es así porque en realidad sería Xavi Hernández pero bueno ahora vamos a poner aquí exquisitos en el catalán que se habla en Madrid que hablamos en la intimidad por supuesto es Xavi sí el pantumaca todo junto y ese tipo de cosas tan maravillosas que hacéis de veces no me hagas tirarte lo que hacéis vosotros con las bravas allí eso ya lo hablaremos no 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 si aquí en todas en todos los sitios cuecen habas que dicen quien esté libre de pecado que tire la primera piedra es extraordinario lo de lo de Xavi Alonso primero porque poner fin a la era Bayern de Múnich de 11 Bundesligas consecutivas no es nada sencillo sobre todo con el dominio que suele ejercer el equipo bávaro en el equipo en el fútbol alemán ya sé que los resultadistas dirán que esto no tiene menos importancia pero ya no es solo a quien ha superado sino como lo ha superado y no solo por el juego sino por los números claro muchas veces cuando se habla de según que manera de jugar pues se pone en entredicho o se suele confrontar con los datos las estadísticas y demás bueno pues Xavi Alonso ha conseguido cargarse al Bayern después de 11 Bundesliga seguidas jugando un fútbol extraordinario y con unos números increíbles porque claro es que no ha perdido todavía que es un auténtico escándalo y con la desbepocal en el horizonte y con la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en el horizonte con un muy buen resultado de la ida por lo tanto chapó porque da gusto ver jugar ese equipo me recordaba esta mañana en el tramo local de Radio Marca Donosti que en realidad esta temporada se ha perdido Xavi Alonso partido amistoso le ganó la Real Sociedad y Manolo Aguacir 1-0 John Puezba siempre está ahí marcando la diferencia también está con nosotros para finalizar este sexteto de lujo Ricardo Sierra ¿qué tal Ricardo? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas se dejó ganar Xavi Alonso en ese partido frente a la Real en pretemporada pues muy bien expectante ante esta semana y mira de lo que estabais hablando un poco y aprovechando también la rueda de prensa de Luis Enrique creo que Xavi Alonso es ADN fútbol fútbol puro porque estáis hablando de esos números de esos registros es que se hablan de las 11 ligas del Bayern de Muniz de manera consecutiva pero es que en la historia son 32 el segundo que más tiene es el Dortmund o Moncheglavan con 5 o sea lo difícil que es ganar una Bundesliga y con esos números con esos registros y Ricardo a mí me parece interesante esto que dices de ADN fútbol porque claro a Xavi Alonso le esperábamos pero claro había estado entrado por Rafa Benítez y por Guardiola por Ancelotti y por Mourinho por Denué y por Luis Aragonés o sea un poco de todo no sabíamos que iba a ser Xavi Alonso y realmente lo que acaba de demostrar esta temporada es que Xavi Alonso es Xavi Alonso y ya está ya está sí pero es un poco cuando se dice el tenista perfecto con el revés de Federer con el genio de tal pues parece que ha cogido un poco de todos esos entrenadores pero como es un tipo con la extraordinaria personalidad que tenía en el terreno de juego y que tiene ahora como entrenador pues yo creo que ha ido sacando lo mejor de todos es un auténtico descubrimiento en el mundo del entrenador es verdad lo que tú dices que le esperábamos pero sobre todo yo además destacaría a ver es verdad que un club que no ha ganado nunca en la Bundesliga es muy fácil que tengas esa comunión con los jugadores pero esa comunión con los jugadores con la afición con el club con la institución con todo yo creo que eso ha sumado mucho para ver el triunfo del Leverkusen que hemos visto el triunfo de Xavi Alonso se escuchó el que iba a España por favor es que no ha habido es imposible escucharlo casi en un campo español y que se tuvo que escuchar en Leverkusen es brutal porque claro no estamos en la nuestra mejor época de futbolistas españoles que precisamente fue la de Xavi y la de Xavi sé que he mezclado hay un ese nos has liado a todos al empeño estamos aquí Andrés Iniesta Villa Iker Ramos Puyol no me quiero dejar a ninguno ya sabéis a qué generación me refiero pero tenemos una generación igual de brillante en los entrenadores porque claro es que estamos hablando de que en cuartos de final de la Champions ¿cuántos hay? hay tres Xavi, Luis Enrique Guardiola y Xavi cuatro tenemos a José Luis Mendiríbar jugando los jueves Emery por ahí aún hay Emery jugando los jueves dominando los jueves de hecho tenemos a Xavi Alonso campeón de la Bundesliga tenemos entrenadores ¿vas a cualquier liga? os hago este ejercicio además la liga de República Checa seguro que habrá un entrenador español es brutal y creo que fíjate en la Premier tres de los cuatro primeros españoles llegamos a tener cinco de los veinte en la Premier y mira Iker Aola por ejemplo que ha sido nombrado mejor manager del mes es que Iker Aola empezó Regulinchi pero la cosa le ha ido interesando y bueno al final está en el equipo que está y Miguel Ángel que es motivo de orgullo que por ejemplo el chingurri Valverde acaba de ganar la Copa del Rey ostras es que son todos sí, sí y sobre lo de Xavi Alonso y los entrenadores que ha tenido al final lo importante es que la influencia que tengas eso en el mundo del entrenador y en cualquier otro ámbito profesional la influencia que tengas seas capaz de adaptarla y pasarla por un poco el filtro de tu personalidad y eso es un poco lo que creo que ha conseguido Xavi contaminarse de todos pero con su saber es capaz de llegar de Mourinho al Guardiola es que yo creo que es capaz de conjugar todo todo lo bueno que tiene todos los sistemas yo creo que es el más abierto el hombre de centro que necesita la presidencia de este país es una broma bueno no lo sé el yerno perfecto el yerno perfecto seguro pero siempre ha tenido ese componente de ser modelo a seguir que por ejemplo Cristiano Ronaldo y Messi han tenido muy buenos entrenadores no tan variados pero no ves en Messi en Cristiano Ronaldo un entrenador a ver que Xavi lo ha dicho varias veces que en parte cuando se va a Múnich y cuando se va a Compe Guardiola también busca estar al lado de Pep y él reconoce a Pep Guardiola como una de sus grandes influencias y seguramente a nivel de futbolista ninguna etapa fue más vívida que la del Real Madrid de Jose Mourinho y antes había triunfado y ganado una Copa de Europa porque es un tipo tremendamente inteligente a la gente inteligente lo que quiere es aprender y eso es lo que ha hecho Xavi durante toda su carrera y de todos ellos ha hecho su sello propio hay un clip muy viral que se juega muy diferente al resto de equipos en el fútbol europeo digo que hay un clip muy viral de Jose Mourinho en TikTok y Instagram también eres TikToker Román yo soy lo que me de yo soy lo que me dejan yo consumo y tengo y aprovecho todo lo que me dejan pero que hay un clip bastante viral o muy viral de Jose Mourinho le preguntaron por Xavi Alonso y bueno pues hizo un poco ese recorrido de los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera y al final acaba concluyendo el preparador de ese tubo al que se veía que ya como jugador se veía pues que iba a ser un poco lo que se ha acabado convirtiendo en un entrenador de éxito dicho esto buscando buscando lo buscamos a mí en TikTok yo te recomiendo los colgaos Miguel Ángel Román tú mira eso ya está en serio te lo digo el mejor contenido de fútbol ahora mismo en este país vaya factos sueltan impresionante los colgaos los colgaos oye nos vemos la semana que viene a ver los colgaos Xavi Alonso juega el jueves jugará la vuelta ante el West Ham pero pero antes tenemos un martes y un miércoles brutal y tenemos que hablar ya de lo de mañana Xavi Hernández contra Luis Enrique hablando precisamente de esos entrenadores españoles venimos de escuchar la rueda de prensa de Luis Enrique y también de Arraja aquí vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Xavi Hernández sobre el partido que espera del París Saint Germain y visualizo un partit molt semblant al partit de la nada penso que el París evidentment amb Luis Enrique al capdavant no especulará ens anirá a apretar dalt ens igualaran en molts moments aquest sistema defensivo home a home hem de mostrar molta personalitat per passar a semifinals estem davant d'un dels millors equips del món d'un dels millors entrenadors del món per tant tenim cert avantatge juguem a casa també però veig un partit molt difícil molt igualat però una gran oportunitat tenim molta ilusió moltes ganes estem excitats en el bon sentit de la paraula i l'oportunitat és molt gran ja hem escoltat a Xavi parlar també que és un partit de futbolistes no dentadores leia esta mañana Román me parece interesante la teoría de un culé dice a ver lo normal es que en esta eliminatoria vaya a haber un momento en el que estemos o empatados o eliminados porque el Paris Saint-Germain es un gran equipo y te puede forzar como te forzó del minuto 45 al 50 por ejemplo con esos dos goles prácticamente en cuestión de un minuto la cuestión es ver cómo reacciona el equipo en Paris reaccionó bien y realmente a nivel de credibilidad en ese sentido esto me parece muy importante porque hacía mucho que en Europa el Barça cuando sufría no le daba la vuelta al partido creo que eran 5 años y no me falla la memoria por los datos que escuché hace una semana que el Barça no era capaz de firmar un partido del nivel que firmó París en Europa sí, es que ese es el gran salto de calidad más allá de los momentos de juego desde el punto de vista grupal e individual que creo que el Barça ha mejorado en las últimas semanas de forma creo que bastante indiscutible otra cosa es que lo consideramos más o menos favorito o que dentro del escalafón de los 8 que hay sea más o menos favorito a ganar la Champions pero la mejora está ahí pero el gran cambio fue ese que el equipo de Xavi después de recibir dos directos en el arranque del segundo tiempo no se fue al suelo que fue algo que le pasó esta misma temporada sin ir más lejos ante el Shakhtar y el Amberes quiero decir tampoco hace falta viajar demasiado en el tiempo ni buscar grandes tropiezos históricos europeos del Barcelona fuera de casa que todo el mundo tiene en la cabeza para ver cómo había sido el comportamiento del equipo en Champions es que esta misma temporada se la pegó lo que hay que ver es si eso es algo que ha sido flor de un día o si por el contrario eso demuestra un crecimiento desde todos los puntos de vista del equipo blu grano y mañana es otra prueba porque es lo que decimos siempre y ya se está convirtiendo en un tópico pero en este tipo de eliminatorias por muy Barça que seas o muy Madrid que seas o muy Atlético de Madrid que seas te enfrentas ya a unos rivales de un nivel espectacular y vas a pasar momentos muy complicados y ahí es donde tienes que demostrar que eres un equipo fuerte de cimientos fuertes el Barça lo demuestro en París lo demostrará mañana veremos clave es que esto es fundamental yo creo que el Barça debe aspirar a alargar dentro de lo posible el buen primer tiempo que hizo en París que fue un equipo con personalidad muy bueno con carácter defendiendo arriba teniendo la pelota acogotando por momentos al París y cuando le toque sufrir que habrá algún momento del partido seguro que le tocará sufrir igualar la intensidad la entereza la concentración de la segunda mitad donde defendió sin cometer errores es que además ha dicho Luis Enrique en rueda de prensa que igual su equipo por ocasiones me decía haber empatado e incluso ganado no voy a decir que no pero la clave es que el Barça manejó las áreas y resistió todos recordamos aquella famosa eliminatoria contra el Liverpool que acaba con ese corner que ya es la guinda que sí que es imposible de borrar pero realmente primero en el Camp Nou al Liverpool se le marca un 3-0 en un partido que el Liverpool estuvo bien pero que el Barcelona le hizo muchísimo daño y en el Anfield en la primera mitad tienes 4 o 5 ocasiones ¿qué sucede? que 45 minutos te tiran todo por tierra esto puede pasar la clave normalmente en Europa es cómo resistes esas malas fases el Cítio el otro día ante el Real Madrid tuvo una mala fase y resistió el Atlético de Madrid en el último tramo no resistió y le marcaron un gol se trata de eso y aquí Koundé Araujo Kubarsí y Ter Stegen Emilio me ofrecen bastantes garantías sí lo has dicho tú es el dominio de las áreas que el Barça no tenía en el inicio de temporada lo he encontrado hablas de la solidez defensiva del equipo de la fiabilidad de encontrar una pareja de centrales que le había costado y yo también destacaría mucho que los tres de arriba han llegado en el mejor momento esto es algo que el Barcelona habíamos cuestionado mucho el nivel de Lewandowski el de Rafinha que bueno yo creo que lleva un tiempo vamos no este año sino el anterior también donde creo que ha sido más veces titular de las que ha merecido pero ahora llega en su mejor momento Rafinha la Millamal es un futbolista de los que marca diferencias Lewandowski está enchufado bueno yo creo que el Barça tiene mejor portero y las dudas que nos mostró Donnarumma hace que la diferencia que haya en la portería también es un elemento clave y ahora bien solo creo que hay un factor que en París se controló que es el factor Mbappé y que es el que tienes que manejar bueno veamos si es capaz el Barça de desactivar a Mbappé porque yo creo que si lo hace va a tener mucho ganado es que al final lo que tiene a favor el Barça es que de los 8 equipos en cuartos de final es el que viene en una mejor racha que se nota ese punto de frescura que por momentos el Real Madrid no exhibió en el partido de ida que el Atlético de Madrid ya sabemos que es un equipo más irregular de los de fuera de España yo creo podemos decir tres cuartos de lo mismo como no está el Bayern Leverkusen que es el equipo de moda a nivel de rachas en esta edición de la Champions yo creo que estos últimos dos o tres meses sobre todo los dos últimos meses del Barça le ponen en esa situación de decir oye es el equipo que te ha sucedido oye si le puede salir bien algo le va a acabar saliendo es el equipo que está en el mejor momento de su temporada porque hay otros el City o el Madrid pueden estar mejor o peor pero no están en su mejor momento de la temporada y esto Ricardo claro vinculado con Mbappé como decía Emilio yo le doy mucho mérito a lo que hizo el otro día al Barça pero tampoco seamos ingenuos incluso si el Barça firma el mismo tipo de partido si Mbappé está más inspirado te puede hacer daño porque al final esto es lo que tienen los atacantes que los defensas te paran diez veces pero si tú aciertas dos te vas con dos golitos a casa claro yo os he estado escuchando y digo bueno pues ahora me va a tocar a mí ser el pesimista porque estoy viendo que son todas cosas buenas del FC Barcelona pero a ver va a ser muy difícil que Mbappé esté desaparecido en dos partidos de manera consecutiva no digo que haga un partido completo porque además le hace falta muy poquito para aparecer dos o tres veces para que te haga mucho daño por tanto eso es uno de los factores que a mí me preocupa por ejemplo mañana en Montjuic y otro es que no estamos hablando mucho pero a mí me parece fundamental las bajas de Sergi Roberto y de Christensen en el terreno de juego porque además son dos jugadores que han venido actuando junto a Frenkie de Jong cuando ha estado o cuando no ha estado Frenkie de Jong pues estaba muy bien Sergi Roberto y estaba sosteniendo el equipo Christensen yo creo que ha sido una de las partes fundamentales precisamente de ese muro de contención que ha formado el Barça que es verdad que Koundé estuvo extraordinario que Kubarsí es extraordinario que Araujo ha mejorado mucho y que Ter Stegen ha mejorado pero también tenías un muro de contención por delante que precisamente te estaba haciendo esa función y es que no se nos olvide que tampoco claro ya no hablamos de él pero es que Gaby no está toda la temporada pero al final te faltan tres jugadores en el centro del campo que claro tú que dices Frenkie de Jong Pedri Gundogan ostras pues es que son muy buenos los tres pero para hacer ese muro de contención no puedes quitar a Rafinha que te viene de marcar dos goles porque igual lo que te pide el cuerpo es meter a Fermín entonces ahí es donde tengo la duda fíjate parar a Mbappé y que el centro del campo tenga la consistencia que ha tenido los últimos partidos aquí el problema Ricardo es que desgraciadamente no puedes meter a Romeo ya lo vimos el otro día fue lo peor contra el Cádiz no es el partido para meter a un futbolista que está sufriendo sobre el terreno y que está incómodo yo creo que van a jugar Pedri, Gundogan y Frenkie la duda es donde juega cada uno pero si hubiera estado Cristian si hubiera cargado uno de los tres yo creo que a Pedri yo creo que a Pedri por un tema de también de de ritmo incluso de precaución y de tener una bala en las recámaras yo no descarto a Fermín perdonadme que me meta así un poco a cuchillo yo no descarto a Fermín me ha gustado mucho la vuelta contra el Nápoles yo creo que es un futbolista sí pero con Fermín no ha tenido la confianza Xavi yo creo que ha habido dos futbolistas en los que no ha tenido del todo la confianza 100% uno ha sido Fermín y otro incluso Lamín Jamal es verdad que al final Lamín Jamal al final acabó derribando es raro decir esto porque es Xavi el que le da la oportunidad pero es verdad que igual que has dicho a los dos de hecho claro pero estoy de acuerdo con Emilio si lo pensáis igual que Rafinha a veces ha jugado más quizá de lo que me decía a veces nos hemos quedado con Fermín podía jugar un poquito más es posible y sobre todo después de las lesiones que han tenido en esa zona o sea toda de Gabi o sea era el jugador más parecido a Gabi sin embargo siempre ha sido el último de la fila o nos ha dado la sensación y prefirió en su día apostar por Christensen que le salió bien pero es verdad que con Fermín uno tiene la sensación de que Xavi no le ha terminado de dar la... entonces tú meterías a Fermín y a Fermín claro a mí Fermín me gusta más cuando está cerca de la portería contraria o sea Mundugan abajo y Fermín arriba el asunto Fermín que pongo sobre la mesa por calidad futbolística los tres que parece que van a jugar mañana es por los que todos apostaríamos creo ¿no? lo que pasa es por una cuestión de ritmo de intensidad pues me parece que Fermín por motivos obvios está muy por encima de Pedri que Pedri tiene la calidad que demostró en París que salió tocó un balón y se le abrió el cielo al Barcelona pero claro tiene Pedri el ritmo suficiente para pesar durante muchos minutos en un partido del ritmo que va a tener o que imaginamos que va a tener el de mañana y Román una cosita y entonces ¿por qué no te guardas la carta a Pedri para cuando caiga un poco físicamente el PSG y aprovecha Román me estás convenciendo me estás convenciendo pero igual dejamos pasar algo por alto muy evidente que no es una norma pero a veces lo parece hoy ha hablado Pedri Román ya 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 lo sé por eso te he dicho que todos creemos que va a jugar Pedri porque hoy ha hablado Pedri suele ocurrir no siempre pasa pero suele ocurrir que el que habla juega pero simplemente es por poner un argumento más encima de la mesa creo que si Pedri estuviese al 100% pues nadie dudaría que los tres que tiene el Barcelona son esos pero la circunstancia es la que es y Pedri viene de donde viene y con el historial que viene y el partido de mañana apunta que va a ser de un ritmo que el PSG va a salir a cuchillo de una manera bueno tremenda claro es que a nivel individual quizás tenemos la duda de Fermín no Pedri en el centro del campo a nivel colectivo creo que todos tenemos bastante claro que hasta que llegue el 1-0 o el 0-1 un PSG que se va a lanzar con el cuchillo entre los lindas como dice Román que no puede especular porque tiene que remontar e ir a apersonar arriba y un Barça que volverá otra vez a jugar en largo sobre Lewandowski a intentar hacer daño al espacio etcétera o sea si este plan realmente Adri ya sabíamos que lo iba a intentar ejecutar el PSG en el Parco Príncipe el mérito es que Xavi consiguió que no pasará justo porque lo mejor que hace el PSG es presionar y dice Xavi esto fue realmente muy crujista lo que decía Manolo se desmarca muy bien pues no voy a marcarle si me presionan muy bien no voy a salir en corto balones en largo 24 balones en largo y a tomar por saco muchas veces me fastidio un poquito esto permíteme porque a Xavi a ver en rueda de prensa es posible que Xavi tenga un discurso muy extremista pero luego como entrenador no se puede acusar a Xavi de talibán ni de extremista porque muchas veces se adapta esto que se dice no puede jugar al Barcelona si es que no lo intenta el otro día lo vimos fue pragmático que es lo que a veces se pide a los entrenadores del Barça y acertó y yo creo que Xavi lo es que Xavi es mucho menos extremista en la práctica de lo que es la teoría el problema es que en la sala de prensa sobre todo bueno ha ido de más a menos es verdad que poco a poco ha ido rebajando ese relato donde él hablaba mucho de demasiado en exceso el ganar jugando bien o nos vale el 1-0 y demás pero poco a poco hemos visto que su versión más práctica esto de Christensen esto seguramente si lo hubiera hecho otro entrenador que no fuera Xavi lo hubieran crucificado pero es verdad que le ha salido bien pero fíjate que bueno digo que por ir a Koeman por ejemplo no hace falta ni ir al Real Madrid pero solo una cosa por ejemplo que a mí me ha sonado un poco a Puya eso de los 24 balones en largo de Berestegen lo ha sido lo ha sido Ricardo estaba siendo un poco veneno pero claro hay que poner la segunda parte de la ecuación es que de esos 24 igual Lewandowski te ganó 20 hay mucha diferencia entre patapum para arriba y balones de Berestegen que es como si fuese que se me entienda Xavi Alonso o el propio Xavi es que te ganó 20 y 4 corriendo Rafinha en la espalda que te generó un mano a mano claro esa segunda parte no lo ha dicho que precisamente era por eso por lo que lo estaba haciendo Xavi a mí Luis Enrique evidente es que me hace te gusta te gusta te gusta sí porque además me obliga a pensar hasta qué punto habla en serio y hasta qué punto no entonces me hace particular gracia chicos mañana tenemos también partido del Atlético me dice en Dortmund sí venga ahora os pregunto por él pero el ay el run run el cuerpito ese raro que se te quedó Nahuel después del tramo final no 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 yo me quedé cabreado ahora lo empiezo a tener yo dicen que ya está todo inventado na 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 algo inacabado mira a bailar sin saber Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada imaginémonos innovando más sostenibles sin límites Telefónica por 100 años construyendo un futuro juntos ay los lunes no te apasionan los lunes el sol brilla con más fuerza el mar huele más a mar la gente está eufórica como me gustan los lunes y los jueves también Eurodreams el juego de loterías y apuestas del estado puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España tú podrías ser el siguiente Eurodreams loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad ¿Plutón? ¿Caní me ves? deja de esperar que encontremos otro planeta instalamos financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad unifamiliar o empresa gratis súmate al autoconsumo por fin hay otra luz Factor Energía ¿lo ves? Llega el podcast Los oros vienen de París un podcast donde te contaremos todos los detalles curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los juegos de París de este verano busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes con el patrocinio de Allianz yo antes cuando hacía la declaración de la renta sentía que estaba pagando de más es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgrabar pero ahora que soy de Legalitas estoy tranquila porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites 915 16 16 ¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo Marca Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo comunicación sostenibilidad transformación digital deporte y moda con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales apostamos por tu futuro visítanos en la web www.escuelauidadeditorial.es Hola pues espero para empezar que me aletipase que aguantemos como sea los tres queremos un golito al principio para dejar un poco los nervios que ya se van teniendo y Barça y Madrid yo creo que pasan también cada uno tiene de su estilo y su fortaleza es el Madrid de épica y el Barça probablemente también así que nada esperemos los tres en finales y los saludo a todos Hola Pizarrinchis Pues me parece que eso lo va a pasar en el Barça El Atleti jugando fuera regular y lo del Madrid es imposible con lo cual Barça-Dormund City-Bayern Veremos veremos que sucede el Atleti fuera de casa ya sabemos que baja enteros el otro día el 2-1 a ver no es que no fuera justo pero no creo que mostrarse la diferencia real que hay entre los equipos ahora Diego Pablo si miran a las 8 en tiempo de marcador tú te cabreaste bastante tú estás más cabreado que la mayoría de atléticos Bueno porque claro yo había pronosticado un 3-0 que vi los primeros 20 minutos y dije que bueno eres Nahuel o me he quedado corto porque por ahora igual al final lo hablábamos antes en Champions hay que saber oler la sangre y aprovechar cuando el rival está en la lona y a mí me pareció que el Dortmund en la primera parte estuvo en la lona que Terzic le hizo un par de favores al Atlético de Madrid con Blanthe del Banquillo lo analizamos el otro día y yo creía que el plan del Atleti tenía que pasar por ser muy agresivo y si luego al final del partido se llegaba a desfondar que ya se apañaría ese problema pero que estaba en la primera parte estaba para encarrilar mucho la eliminatoria y el 2-1 es un mal resultado viendo el partido Es verdad que ahora se cambia el Metropolitano por el signo de una par y esto son palabras mayores pero al mismo tiempo esa diferencia que hay entre equipos se puede volver a ver no digo que durante los 90 minutos pero abres la puerta aquí no, sí, sí que no tenía que haber partido vuelta que teníamos que tener claro mañana ver el Barça Paris Saint Germain y el Atlético de Madrid ya lo veríamos por la mañana Sí, sí, sí pero ahora la situación es muy difícil o distinta muy distinta a la del partido de ida Te digo porque si el Atlético de Madrid no puede hacer bueno un 2-1 en casa ante un rival muy inferior pues es que va a caer más tarde o más temprano Confío en que sí pero para hacerlo bueno debe ofrecer de nuevo la imagen de la primera mitad no la de la segunda porque si mañana el Atlético de Madrid es del minuto uno pretende defender el resultado echándose atrás creo que se le va a hacer muy largo el partido de vuelta Sí, bueno yo sobre todo creo que el problema que hemos visto que el Atlético de Madrid este año fuera del Metropolitano ha sido un equipo vulgar y que entiendo que en el escenario y en el momento vamos a ver otra versión pero oye nos queda la duda ¿no? vamos a ver hasta dónde es capaz de competir el Atlético de Madrid y sobre todo también que hemos visto que en situaciones límite el equipo ha funcionado mejor situaciones límite digo pues yo qué sé pues en eliminatorias como la del Liverpool como la del Liverpool el pasado del Inter de este año y sin embargo bueno pues en situaciones donde el rival es inferior pues le cuesta más estas son las dudas que nos genera el Atlético de Madrid creo que son dudas lícitas viendo lo que hemos visto esta temporada pero la sensación que tenemos y que se acrecentó en el partido de ida fue que el Atlético de Madrid es mejor que el Dortmund luego tiene ventaja es superior a su rival tiene al mejor jugador de la eliminatoria porque Griezmann está sí además le vimos el otro día contra el Girona pues mostrando lo que digamos que ese mes anterior donde había donde había mostrado síntomas de agotamiento pues parece que estamos viendo otro otro Antoine Griezmann y ya está creo que es el momento en el que refrendar la imagen de o sea que está de ser un equipo más sólido de lo que era al principio de temporada creo que eso eso nos lo ha demostrado y que si Griezmann y Morata están bien arriba pues oye pues creo que hay se puede pensar que el Atleti es favorito no mucho pero favorito yo soy optimista yo soy optimista claro que que da rabia que no pues acabase de rematar el Atleti en la ida a la eliminatoria o si no rematar tener un resultado para viajar mucho más tranquilo al estadio del Dortmund pero creo que el Dortmund que es un buen equipo que es un muy buen equipo es un equipo al que se le puede hacer daño y el Atlético de Madrid tiene la capacidad para hacerlo y aunque es cierto que el bajón a domicilio de los de Simeones es evidente más allá de la buena noticia de Griezmann que cuando le dimos el otro día con aquella bolsa de hielo todos pusimos una carita diciendo ay Dios mío yo tengo la sensación que el Atlético de Madrid tiene un grupo de jugadores con una experiencia ya dilatada que algunos están más cerca del adiós que de darles la bienvenida y que en este tipo de escenarios yo creo que que saben de qué va y que saben competirlo y que saben estar en su lugar a mí eso me hace ser optimista ah y otra cosa y ya dejo que hable Ricardo que te escucho de fondo además de Griezmann que es fundamental en el Atlético de Madrid dejadme decir que para mí yo siempre lo he dicho soy coquista me parece que Coque está también a un nivel excepcional bueno Coque a mí es que fue me pareció el MVP del partido contra el Inter esto pasa con Coque como muchas veces bueno dio la asistencia en el gol pero que muchas veces no marca no asiste 17 kilómetros estuvo en todos lados desde luego Ricardo ¿cómo lo ves? decía Román que me he escuchado por detrás no yo simplemente estaba asintiendo como el buen alumno que está en primera fila estaba diciendo que sí con todo con la cabeza Ricardo lo que estaba diciendo el pelota sí eso es don Miguel Ángel Román vamos a reconocerlo no porque es verdad que este equipo esta temporada ha sabido competir en los momentos puntuales está claro lo que tú estás diciendo que hay muchos jugadores bueno pues que probablemente y seguramente estén en la recta final de su carrera y ya no les da para tener una regularidad constante durante toda la temporada pero este curso lo hemos visto que en los partidos clave contra el Real Madrid el equipo ha competido en la Supercopa en la Copa del Rey a mí me gustó mucho el partido que vimos en San Siro frente al Inter de Milán es verdad y hubo muchas críticas y luego al final es verdad que tuvo que remontar pero a mí me parece que aguantó muy bien al Inter de Milán sabiendo competir sabiéndose inferior sabiendo que bueno pues el partido era lo que requería y a mí me gustó el único partido fíjate donde no lo he visto competir clave digamos digo clave de esta temporada fue la semifinal de Copa en San Mames contra el Atlético en la vuelta ese es el único partido de vuelta sí sí en San Mames el único partido donde no ha estado a la altura pero el resto yo creo que es un equipo que se agarra eso con esa experiencia con esa veteranía y además no siendo inferior al rival no voy a decir que sea un superior yo creo que también dejó algunas dudas en el partido de liga donde era un partido para dar un paso al frente y para competir por la liga la regularidad es lo que le ha faltado claro sí sí sobre todo contra el Barça es verdad que le ha faltado y en casa contra el Barça en el Metropolitano pero quiero decir los momentos clave que te pueden decidir la temporada y que te pueden hacer ganar un título que es como está ahora más cerca el Atlético de Madrid yo creo que está y además parece que Griezmann está y vamos a ver pongamos ahí entre comillas a ver cómo está Morata si en algún momento tiene que recuperar el olfato es que yo creo que a ver si no fuese por esta versión de Atlético de Madrid fuera de casa que es muy extraña es muy extraña porque además ha tenido partidos muy malos muy malos joder no nos dicen en agosto 2 a 1 de ventaja frente al Borussia Dortmund el Dortmund ha perdido a Ler que no va a estar en lo que queda de temporada Griezmann está bien y con eso te metes empatando te metes en una semifinal y aquí firmamos todo el mundo encantado no por supuesto por supuesto y de hecho yo creo que lo digo porque me da miedo fíjate lo que te digo me da miedo que esa sensación que podemos tener y con la que acabaste todo el partido y acabó todo el Metropolitano nosotros estuvimos ahí y lo notamos la tenga el futbolista porque si la tiene el futbolista va a salir al partido con pero fíjate yo encuentro las sensaciones tú decías que te había pasado al contrario que lo notabas más ahora en la previa del partido yo creo que es algo más del momento pero luego con la calma oye 2-1 bueno no es el mejor resultado del mundo pero has ganado el partido ni tan mal claro y creo sobre todo Román que el partido contra el Girona tiene que contribuir a es que el drama el drama llegaría así ese disparo de Brandt se mete y es un 2-2 ahí ya tienes un marro montado pero joder se trata de empatar claro es que no tienes que ganar es eso el empate te vale el asunto también es que tenemos como muy interiorizada la imagen de del Atlético de Madrid de Simeone capaz de de resistir claro el Atleti hace 3 temporadas o hace 4 temporadas este 2-1 yo creo que todos hoy estaríamos hombre súper tranquilos en 2016 esto ya sabemos cómo acaba 0-1 ya sabíamos cómo acababa 0-0 0-1 y a tomar viento pero el Atleti ha ido cambiando precisamente pues porque la rotación de piezas sobre todo atrás quizá no ha sido la más acertada y porque algunos futbolistas han ido cumpliendo años pero yo insisto en lo que decía yo creo que hay jugadores que quizá no están como para la regularidad que decía Ricardo pero sí para elegir ciertos momentos y a mí eso me hace me hace ser optimista mañana ojalá no que toquemos madera chicos ese Atlético de Madrid grande que resistía que resistía resistía tenía un futbolista que hoy ha dicho adiós ¿no? el bueno de Raúl García he querido destacar para el debate una de las cosas que ha dicho hoy en su despedida no solo del Atlético uno de los clubes de su vida sino del fútbol español en general escuchamos a Raúl García bueno espero que sobre todo que la gente haya sentido orgullo de que yo haya podido vestir esta camiseta de que haya representado el equipo y los valores que tiene este club desde el primer día porque son muy similares a los que yo tengo y estoy muy agradecido muy agradecido por el cariño que he recibido siempre porque entiendo que han visto mi manera de ser entiendo que bueno han visto que tengo muchas similitudes con lo que representamos y siempre ha sido desde el respeto me he dejado todo lo que he tenido he intentado siempre pensar en mis compañeros y en el club y por eso creo que el cariño que recibo es el que hay de verdad y estoy muy agradecido dudo que haya aficionado del Atlético de Madrid de Osasuna o del Atlético Club que no haya sentido orgullo por Tearra o García en los suyos y dudo que no haya habido aficionado rival que no se haya acordado de su estampa pero eso es lo bonito y yo creo que en este final de su carrera es algo que podemos reconocer todos y que los rivales más acérrimos habrán reconocido que pesado era Raúl que fuerte ibas pero es como lo del anuncio este que hizo Nike con la retirada de Kobe Bryant justo que claro leyenda de los Lakers para los demás caía mal porque un tiro intenso porque iba con todo y eso cuando lo tienes en contra dices pero seguro que gente más allá del Atlético Club del Atlético de Madrid habría matado por tener a Raúl García en su equipo claro siempre en mi equipo ese es el lema creo que Raúl García simbolizaba lo que era el compromiso máximo que creo que muchas veces es lo que se le pide y con lo que te sientes identificado un profesional como la Copa de un Pino sí bueno porque es un jugador que ha rendido ha rendido ha rendido muchísimo todos teníamos la sensación cuando se marchó al Atlético de Madrid que era un jugador que había dado lo mejor pero luego es verdad que le hemos visto rendir muchas temporadas estar con 37 años ser el segundo futbolista de campo después de Joaquín con más partidos se ha quedado muy cerca yo siempre defendió que se fue un pelín pronto al Atlético sé que le abrieron la puerta que quisieron ser cariñosos y que para el Cholo era muy difícil de gestionar la situación pero como jugador número 12, 13, 14 en estos últimos años hubiese aportado mucho es que en esta etapa en el Atlético tiene una temporada con 15 goles y dos con 14 claro otra con 10 otra con 11 bueno yo creo que ayudó a que la marcha de Aduriz fuera o sea encontrara en él pues sí porque es que es verdad que el Atlético se quedó un poco huérfano a la hora de hacer goles tras la marcha de Aduriz y creo que Raúl García ayudó hasta que ha llegado a la guruceta han pasado ahí un poco han pasado un poco y recordemos por ser justos que él cambia su trayectoria sobre todo él ficha por el Atleti habiendo estado en Osasuna cuando vuelve a Osasuna claro es cuando vuelve a Osasuna Román porque en el Atlético le habíamos visto de medio centro o al lado del medio centro ya hay Raúl García no Raúl García es un tío de estar cerca del área y eso es como vuelve en Osasuna hace un temporadón luego ficha por el Atleti de nuevo vuelve al Atleti de nuevo y ahí ya se consolida como un jugador pues eso un coñazo para enfrentarte a él que es lo bonito del fútbol Sí, sí ese es su gran bueno su salto definitivo lo da ahí porque su primer aterrizaje en el Atleti pues es un desastre yo creo que le estará si no se escucha que no se enfade pero que yo creo estará de acuerdo que fue bastante no sé si desastroso pero sí decepcionante respecto a lo que se esperaba pero regresó a Pamplona y ahí fue cuando dio el salto definitivo y ya regresó al Atlético de Madrid y todo lo demás es historia Pero esto pasó con varios jugadores también te digo Román el caso de Gaby al final Simeone ha cambiado muchas historias también Sí, sí no, no bueno y no solo en el Atlético de Madrid hablabais ahora de Aduriz cuántas vueltas tuvo que dar Aduriz por Mallorca por Valencia para regresar a Bilbao y convertirse en lo que es Aritz Aduriz en la capital de Vizcaína a veces no es no es tan sencillo muchas veces el camino en la vida no es no es una línea recta ojalá fuese así de sencillo a veces pues llegan curvas curvas cerradas curvas complicadas lo importante es superar si Raúl las superó y además la gente que le conoce yo no he hablado con él en mi vida no tengo el gusto de conocerle dicen que es un tipo sensacional Es de los de los que se transforman dentro del terreno de juego pero un tipo que ha estado pues 20 años en la élite me hace mucha gracia Ricardo este tipo de gente porque yo lo he visto por ejemplo con Casemiro y dicen no puedes ser tan buencha si luego sales al campo y repartamos pero pasa pero pasa pero pasa en este tipo de jugadores y un tipo que ha estado 20 años en la élite pues desde luego es un profesional como la Copa de Pino lo que sucede es verdad que como estabas diciendo al final los rivales pues lo que se acuerdan de Raúl García cuando te enfrentas una, dos, tres veces a él cada temporada pues te acuerdas de lo que rasca de lo que pilla de la tabarra que dan los jugadores al árbitro a todos y tú te quedas con eso pero claro el que le vive o el que le disfruta día a día bueno pues que se queda con su entrega con su sacrificio y con lo buen jugador que ha sido durante muchos años de estos 20 años en el fútbol profesional y vamos a tardar tiempo en que llegue un futbolista que supere su número de partidos son 602 622 tienen Zubizarreta y Joaquín ¿Quién es el que está más ahora en activo? ¿Lo tienes por ahí? Sergio Ramos 529 es el séptimo pero 602 no no y Sergio Ramos a ver qué pasa Jesús Navas es el decimocuarto con 495 Griezmann 486 Parejo 483 está lejos Raúl García todavía está lejos y aún le queda algún partidito y bonito que disputar como por ejemplo en el Sadar o ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano nos vamos a la última parada porque también hay que hablar de lo del miércoles Manchester City Real Madrid El deporte es nuestro Radio Marca Oye ¿Cuánto vale tu coche? Descúbrelo en compramostucoche.es rápido y sencillo introduce los datos de tu coche y obtén el precio de venta no solo una estimación y después de una rápida revisión en una sucursal nos vendes tu coche obtén ahora el precio de venta en compramostucoche.es Articulaciones todos las tenemos molestias en ellas puedes cuidarlas Descubre Movial Plus colágeno ácido hialurónico y vitamina C para esos huesos y cartílagos que te importan y no olvides el Plus con Movial Crema bienestar en cada aplicación Movial el cuidado auténtico para tus articulaciones tenía que ser de Kern Pharma Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva un nombre así como en francés que acaba en U déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U Un nombre así como en francés que acaba en U Si nadie se acuerda de tu marca la publicidad no sirve para nada Con la radio no pasa las tres marcas más recordadas del mercado El Corte Inglés Once y La Mutua invierten en radio cinco veces más que la media del sector Si eres directivo de una de ellas enhorabuena Si no te estamos esperando Hazte inolvidable Anúnciate en radio Que no hay donde cogerlo Lo de ayer fue un atraco a mano armada Vaya mangazo hijo Vaya mangazo Ay Dios mío Qué fuerte Un calificativo para lo de ayer robo robo compra imitación y alevosía robo Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? El deporte es nuestro Buenas tardes pizarritas Yo pienso que pasará el Barça fijo y pienso que aún sufriendo pasará el Atlético de Madrid El Madrid imposible porque si el City tiene el día Bando es imposible Pero a él y al que se ponga esta gente come aparte Buenas tardes pizarrucos La buena noticia es que van a pasar dos españoles La mala noticia es que soy del Madrid y en Madrid no va a pasar Bueno se lo dice el mismo A ver Evidentemente el gran favorito en la eliminatoria tal y como está ahora es el Manchester City Todos valoramos Ricardo que el Real Madrid había hecho un muy buen partido y que había tenido una oportunidad importante de marcar el 3-1 y a partir de ahí ver qué pasaba Pero claro fue un 3-3 y sobre todo saber que el City va a recuperar piezas que el Madrid pierde a Chouameni y que vas a visitar el Etihad donde no gana nadie desde que ganara Fernand Mendy con el Olympique de Lyon A ver estos imposibles lo decía antes acercan al Real Madrid a llegar a semifinales pero si somos racionales es verdad que que lo complica un poquito Madrid tampoco en los últimos años A ver es tremendamente complicado lo tenía muy difícil después de que saliera el sorteo lo tenía peor todavía en el minuto 2 cuando marca Bernardo Silva parece que lo tenía mejor con esa reacción después de los primeros 15 minutos y da la vuelta luego se viene un poco abajo en la segunda parte y vemos a un Manchester City mucho mejor lo que estábamos hablando un poco del Barça los momentos de partido donde el City aprovechó los suyos el Madrid también aprovechó parte de los suyos y al final vuelve a empezar pasó de todo y no ha pasado de nada y volvemos a empezar lo que pasa que el escenario es completamente distinto y es verdad que falta un jugador importante como Chomeny vamos a ver cómo rinde Nacho en el centro de la defensa Aquí ya no hay debate en el tema Nacho No, yo creo que no después de lo de Mallorca se disipan todas las dudas no puedes poner a un jugador con prácticamente 10 minutos a competir y menos en el Etihad a sabiendas de que vas a tener que sufrir y mucho durante todo el partido y además bueno pues vamos a ver si Rüdiger conseguiría ningún favor a Militao digo a un jugador que viene de 8 meses por eso digo el sentido común te dice que no Mucho Militao estuvo en el día de los 4-0 o sea que digo que al final tienes que tener un jugador lo primero que tiene que estar es al 100% y si es Nacho que está al 100% y es complicado Sabiendo eso Román yo tengo dos dudas que me quedan de la ida y que tampoco no podía haberlas despejado tampoco en Mallorca pasase lo que pasase una individual que es el tema de Jules Bellingham y otra colectiva y es la sensación que tuvimos en el Etihad de que el Real Madrid no estaba en su mejor momento físico algo que bueno por ejemplo hace dos años cuando gana la Copa de Europa ostras es que volaba el Real Madrid y por eso en las prórrogas resistió creció y demás historias claro si tú te plantas en el Etihad ya con estas circunstancias necesitas a Jules Bellingham en su mejor versión y necesitas físicamente estar muy bien porque el Real Madrid es que va a tener que no se puede meter atrás y para no meterse atrás tiene que tener piernas porque va a haber que correr mucho es que en un duelo como el del miércoles como cualquiera de los dos de mañana tienes que estar perfecto porque el rival te lo exige eso punto número uno sobre lo de Bellingham yo niego la mayor yo no veo a Bellingham tan mal pero jugó muy mal ante el Manchester o sea en la ida jugó muy mal no coincide yo estoy con Román aquí fue su partido más brillante evidentemente no que la gente que lo de Bellingham llama mucho la atención porque su rendimiento goleador ha bajado en picado en este año ahí están los datos pero no es tanto los goles dato mata relato pero yo creo que desde el punto de vista del juego del trabajo de todas esas cosas tan importantes que hace Bellingham y que mucha gente no ve yo no le veo tan mal yo sinceramente no le veo tan mal que la incidencia en el juego de Bellingham ha caído más allá de los goles que esto es una evidencia y que es lo normal pero porque ha aumentado la incidencia de otros también y ha aumentado su frustración yo le vi el otro el otro día viendo otra vez el partido del Bernabéu esa sensación muchas veces de ir a la presión tirarse al suelo como a la desesperada yo creo que no que no le ayuda yo creo que que hay que ver una versión de Bellingham que se parezca un poco más a lo que era antes de jugar en el Real Madrid creo que eso le va a ayudar a que ser más partícipe del juego el otro día yo creo que jugaba demasiado cerca del área a veces necesita un poco más de campo porque su despliegue físico yo creo que es una de las cosas que además de sus goles que más nos maravilló como era capaz de estar en ocupar tantas zonas del campo y ser tan influyente y me parece que esto es algo que ha perdido y que esto le ha hecho un poco esa sensación de estar un poco superado dicho esto yo a Ayud no le veo bien y el partido contra City no me gustó nada me pareció el peor sobre el terreno del juego honestamente del Real Madrid pero no he sacado tampoco conclusiones y por eso no descarto que sea el mejor el miércoles porque es un chico de 20 años que tampoco perdamos el Oremos que sí que ha costado un dinero y que ya lo ha demostrado que ese dinero vale la pena en la primera vuelta pero que tiene 20 años y que es normal hoy en día 20 años va tardísimo pero que al final al final es eso lo que pasa es que se trata Adri de que el miércoles pues va a tener que estar muy bien Antonio Rudiger como estuvo va a tener que estar muy bien Dani Carvajal como suele estar en las grandes noches va a tener que estar muy bien Toni Kroos yo empezaría por Looning me parece que es un elemento un elemento diferencial yo te iba a ir a las cosas que yo creo o sea que estas van a pasar mis dudas son las del otro día Looning que al final pues no tu ano es y Bellingham que está en ese momento si me dices que vemos una buena versión de Looning y que Bellingham es el de hace tres meses de imposible nada vamos imposible nada estamos de acuerdo el tema aquí la duda es con Looning hasta donde puede alcanzar su mejor versión para ser decisivo que es Leicic si vale un gran partido de Looning pero claro viene de un partido de ida donde no sumó y restó en algún otro gol del Manchester City ahí es la duda que tenemos todos yo por ejemplo me fío mucho de cara a este partido en Clavera Madrid y hablamos poco de él de Fernand Mendy que está en un gran momento Fernand Mendy tiene ese lateral izquierdo a mí ante el Mallorca me parece que hace un partidazo está muy sobrio en todas las acciones a las que tiene que defender y es un elemento que el Madrid no tuvo en el partido de la temporada pasada que jugó como venga de lateral es que yo descarto o sea veo algunas cosas algunos análisis que es como que va a pasar lo del año pasado a ver toquemos madera pero de verdad el Madrid este año no le hemos visto un partido de esos no le hemos visto un partido que se haya igual que el City es favorito que se haya caído de ese momento yo descartaría eso porque además creo que el City tampoco está tan fino que yo creo que el City va a jugar mucho mejor que el Leida mucho mejor pero ostras que estuvo muy mal el Madrid y muy bien el City y es raro que dos equipos de este nivel tengan esa diferencia a mí me sorprende un poco la visión que estoy estos días del madridismo que lo ve prácticamente o sea no he conocido a ninguno que me transmitiera no ha ganado nunca en el Etihad bueno vale sí pero que creo que no sé que el Real Madrid en ese tipo de escenarios pues se sale de toda la no sé de todo la lógica y me parece que estos discursos que estamos viendo desde el propio madridismo más que desde fuera del madridismo sobre la inferioridad del Real Madrid este fuera del madridismo claro claro eso es ya están curados de espanto eso es por eso digo que me sorprende que el madridismo que ha visto escenarios como este bueno pues eso el imposible me parece que en el Real Madrid en la Champions hay pocas cosas y se repite mucho esto que están comentando los oyentes esto del imposible bueno pues a mí no me parece imposible yo creo que de hecho contra el City ya termino simplemente con esto contra el City tuvo un 1% de posibilidades en un momento de la eliminatoria más complicado más complicado que en ese momento seguramente lo va a tener y he visto las predicciones de Opta es verdad que le dan un 35 y un 65 al Manchester City por cierto en las predicciones de Opta el Barça es el que tiene más posibilidades de meterse en semifinales de todos y yo creo que porque entiendo que en la mejor versión de los dos está por delante el City entonces si nos imaginamos que el Real Madrid presenta su mejor versión necesitamos que el City que va a recuperar a jugadores importantes pues no dé su mejor versión para que el Madrid pase Román ciérramelo yo creo que no digo que creo que habla de la dimensión de la eliminatoria que un equipo como el Madrid con la calidad que tiene el Madrid y con la historia que tiene la Copa de Europa pues la gente es pesimista de cara al partido de vuelta habla de la dimensión de la eliminatoria y del equipo que es el Manchester City es que son los últimos dos campeones y son los dos grandes favoritos es que tampoco hay que darle muchas vueltas al tema bueno que nos despedimos estamos con el cierre del debate pero es el cierre del programa vamos a ponerle asiento de Viva Socia que si no no me voy Miguel Ángel Román muchísimas gracias un placer Ricardo Sierra un placer un abrazo grande Emilio Contreras muchísimas gracias adiós hasta la próxima ya sabemos quién escribió Sabio Alonso lo que sabemos es que no fue Alberto Rubio vale pues vamos a seguir descartando personas investigamos en dos minutos tenéis la respuesta nosotros nos despedimos de esta pizarra de Quintana de Lunes se viene semanita de Champions de la buena por delante mañana no va más Barcelona Paris Saint Germain Dortmund Atlético Madrid gracias Noel un abrazo gracias Adri mañana más y mejor chicos y recordemos que a las 8 habla Diego Pablo Simeone lo escucharemos aquí en sintonía de Radio Marca en tiempo de marcador aquí en la radio